Después de pronunciar todo está consumado en la cruz, Jesús entregó su espíritu según Juan 19, versículo 30. Pero ¿qué ocurrió después? La Biblia nos cuenta que Jesús emprendió una misión espiritual profunda, desafiando nuestra comprensión e inspirando fe tras su muerte física. No permaneció inactivo, descendió al Hades, la morada de los muertos, según Hechos 2, versículo 31. No lo hizo para sufrir, sino para anunciar su victoria sobre el pecado y la muerte. Este acto cumplió las profecías y demostró su dominio sobre la muerte. Primera de Pedro 3, versículos 18 a 21, nos revela uno de los misterios más profundos del Nuevo Testamento. Jesús, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, predicó a los espíritus encarcelados que habían sido desobedientes en tiempos de Noé. Esta escritura resalta la justicia divina y la misericordia, mostrando que Jesús es Señor tanto de vivos como de muertos. Esta acción de Jesús no sólo muestra su soberanía, sino que también establece un paralelo con el bautismo, simbolizando el paso de la muerte a la vida. Primera de Pedro 3, versículo 21, nos invita a una vida renovada en Cristo, fundamentada en la esperanza de la resurrección. Jesús visitó el Hades para proclamar su victoria, según Primera de Pedro 4, versículo 6, ofreciendo una visión de la gran misericordia de Dios. Aunque la muerte parezca el final, la acción de Jesús en el Hades revela el amor divino que trasciende las fronteras de la vida y la muerte. Los espíritus mencionados son aquellos que fueron desobedientes durante el tiempo de Noé. A través de esta predicación, Jesús reafirma la soberanía de Dios y el llamado al arrepentimiento, incluso frente a la justicia divina. La resurrección de Jesús, según Romanos 8, versículo 11, es la piedra angular de nuestra fe, demostrando que ni siquiera la muerte puede detener el plan de Dios, de redención y vida eterna para la humanidad. Jesús, en su estado espiritual, se comunicó con los espíritus, mostrando que la muerte no es el final de la existencia, sino una transición hacia una realidad diferente donde Dios sigue revelándose y actuando. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia. ¿Estás preparado? He decidido liberar para ti mi libro digital, la Biblia de la A a la Z. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día, descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que las unidades se agoten. Aunque los evangelios no detallan las acciones de Jesús en este día, la tradición y las escrituras sugieren que estuvo activo en el mundo espiritual, preparando el camino para su gloriosa resurrección. Incluso después de su muerte física, Jesús prosiguió con su misión redentora, evidenciando que su autoridad y amor trascienden la existencia terrenal. En el primer domingo de Pascua, al ser interrogado por Pedro sobre su ausencia, Jesús bien podría haber respondido, no estuve en la tierra, sino cumpliendo una misión al proclamar la buena nueva de la salvación en el Hades. Jesús no se limitó a una visita, estaba en una misión divina. Al predicar a aquellos que perecieron en el diluvio de Noé, realmente estaba anunciando la victoria sobre el pecado y la muerte. Los espíritus mencionados en primera de Pedro 3, versículo 19, aunque interpretados por algunos como ángeles caídos, en realidad representan a la humanidad desobediente de la época de Noé, resaltando la justicia divina y la misericordia más allá de la vida terrenal. La historia del diluvio es un sombrío recordatorio de las consecuencias del pecado y la desobediencia. Durante 120 Ayos, Noé predicó y preparó el arca, un símbolo de salvación mientras la humanidad optaba por ignorar y seguir sus propios caminos pecaminosos, según Génesis 6, versículo 3. La elección de permanecer desobedientes aún frente a la paciencia de Dios los levó a la destrucción, pero también subraya la justicia y misericordia de Dios al salvar a Noé y su familia, los justos por fe, según 2 Pedro 2, versículo 5. Aunque las escrituras no detallan explícitamente el mensaje de Jesús a los espíritus en el Hades, esta acción enfatiza la soberanía de Cristo y el propósito divino de proclamar su victoria incluso en las profundidades. Este acto de Jesús desafía nuestra comprensión, pero nos recuerda que Dios busca alcanzar a todos, incluso en situaciones que parecen sin esperanza. La crucifixión de Jesús no solo sacudió el mundo espiritual, sino también el físico. El terremoto mencionado en Mateo 27, versículo 51, simboliza la magnitud del momento, el Hijo de Dios muriendo por la humanidad. Este fenómeno natural evidencia el significado cósmico del evento, un suceso tan poderoso que incluso la tierra y el cielo reaccionaron. Este terremoto fue más que una manifestación natural, fue un testimonio de la inocencia de Cristo y la culpa de la humanidad. El suelo temblando bajo el peso del sacrificio de Jesús marca un punto de inflexión en la historia, un recordatorio de que la creación entera es afectada por el pecado y la redención. La grieta en las rocas al pie de la cruz sirve como una poderosa metáfora, ilustrando la ruptura definitiva de la barrera entre Dios y la humanidad a través del sacrificio de Jesús. Este fenómeno natural profetiza sobre el poder transformador de Dios, capaz de suavizar incluso los corazones más duros y resistentes, según Nahum, versículo 6. La apertura de los sepulcros y la resurrección de los santos, tal como se describe en Mateo 27, versículo 53, anuncian la victoria final sobre la muerte. Este milagro demuestra la promesa de la resurrección para todos los que creen en Cristo, simbolizando un nuevo comienzo y la esperanza eterna que la muerte y resurrección de Jesús brindan a la humanidad. Después de la resurrección de Jesús ocurrió un evento extraordinario. Los cuerpos de muchos santos que habían muerto fueron resucitados y se aparecieron a muchos en Jerusalén, según Mateo 27, versículos 52 y 53. Este acontecimiento único en el relato de Mateo sirve como un poderoso testimonio de la victoria de Jesús sobre la muerte y un preludio de la futura resurrección de los creyentes. En la terminología bíblica, la muerte es a menudo descrita como un sueño, donde la tumba se ve como un lecho temporal, de acuerdo a Primera de Tesalonicenses 4, versículos 13 y 14. Este concepto refleja la esperanza de la resurrección, donde la muerte no es el fin, sino un paso hacia la vida eterna a través del poder redentor de Cristo. Entre los resucitados, algunos creen que estaban los patriarcas y figuras fieles del Antiguo Testamento, resaltando la enseñanza de Jesús sobre la resurrección, Mateo 22, versículo 32. Este evento simboliza la continuidad del plan redentor de Dios, desde la antigüedad hasta la nueva alianza en Cristo. La resurrección de estos santos no se puede atribuir a causas naturales como un terremoto es un acto directo de la intervención divina. Este evento no es sólo una demostración de la resurrección física, sino también una manifestación del plan continuo de Dios para Israel y para toda la humanidad. Así como Moisés y Elías aparecieron con Jesús en la transfiguración. Mateo 17, versículo 3. La resurrección de estos santos enfatiza la conexión entre la obra de Jesús y la historia de salvación del pueblo de Dios. La resurrección de los santos hace eco de la profecía de Ezequiel sobre la restauración de Israel, donde Dios promete abrir los sepulcros y resucitar a su pueblo, dándoles su espíritu para vivir nuevamente. Ezequiel 37, versículos 11 a 14. Este acto simbólico reafirma la promesa de Dios de renovación y esperanza para su pueblo, subrayando la autoridad divina sobre la vida y la muerte. Mateo presenta este evento sin adornos, permitiendo que su significado profundo hable por sí mismo. La resurrección de los santos es un testimonio elocuente del poder de Dios y la promesa de vida eterna para todos los que creen. Prefigura la futura resurrección de los creyentes, asegurando que en Cristo la muerte es sólo un preludio a la gloria eterna. La resurrección de los santos se presenta como un anticipo de la resurrección futura prometida a todos los creyentes gracias al sacrificio de Jesús. La muerte de Cristo marcó el comienzo de una nueva era donde la muerte fue derrotada y la vida eterna se hizo accesible para todos. Mateo no resuelve todas nuestras preguntas sobre estos eventos milagrosos, pero al narrarlos menciona que el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27 versículo 51. Este acto simbólico ocurrido en el momento de la muerte de Jesús representa la abolición de la separación entre Dios y la humanidad causada por el pecado. Isaías 59 versículos 1 y 2. Anteriormente sólo el sumo sacerdote podía entrar en la presencia de Dios en el santo de los santos una vez al año para hacer expiación por los pecados de Israel. Éxodo 30 versículo 10. El velo del templo separando el santo de los santos del resto del templo simbolizaba la separación entre Dios y los hombres debido al pecado. Su destrucción en el momento de la muerte de Jesús indica que por medio de su sacrificio todos ahora tienen acceso directo a Dios, independientemente de ser judíos o gentiles. El velo, hecho de lino fino torcido y colores simbólicos como azul, púrpura y escarlata, no sólo era imponente en tamaño y espesor sino también en significado. El rasgar del velo señala el sacrificio de Jesús como suficiente para la expiación de los pecados, abriendo permanentemente el camino al santo de los santos para todos. Este evento significativo marca la transición de la antigua a la nueva alianza, como se evidencia en Hechos 17 versículo 24 y Hebreos 9 versículos 8 y 9 y 8 versículo 13. Bajo la nueva alianza, el acceso a Dios ya no está restringido a un lugar físico ni depende de rituales de sacrificio, ya que Cristo, con su propio sangre, obtuvo redención eterna para nosotros. Interpretar el velo como simbólico de Cristo, Él mismo, el único medio por el cual podemos llegar al Padre, Juan 14 versículo 6, enfatiza la idea de que Jesús es tanto el sacrificio supremo como el sumo sacerdote de la nueva alianza. Su muerte rasgó el velo de la separación, invitando a todos a entrar en la presencia divina con confianza y esperanza. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14 versículo 6. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote atravesaba el velo del santo de los santos para entrar en la presencia de Dios, simbolizando la separación entre Dios y la humanidad debido al pecado. Hoy, como creyentes en la obra consumada, en Cristo tenemos acceso directo a Dios porque Él es nuestro sumo sacerdote definitivo, eliminando toda barrera existente. Así que, hermanos, disfrutamos de la libertad de entrar al lugar más sagrado por la sangre de Jesús, a través de un camino nuevo y vivo que Él inauguró por el velo, es decir, su cuerpo, según Hebreos 10, versículos 19 y 20. La epístola a los hebreos explica el significado de la rasgadura del velo. Todos los elementos del templo prefiguraban a Cristo y su sacrificio, único y completo, que derribó las barreras del pecado, permitiéndonos acercarnos con confianza a la presencia de Dios. Los sacrificios de animales realizados año tras año nunca pudieron eliminar completamente el pecado. Cristo, con su muerte, deshizo las barreras que separaban a Dios de la humanidad, facilitando una relación directa y cercana con el Padre a través de la fe en su sacrificio. Teniendo entonces a Jesús el gran sumo sacerdote que ascendió a los cielos, mantengamos firme nuestra declaración de fe. No tenemos a un sumo sacerdote que no pueda empatizar con nuestras debilidades. Al contrario, fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y encontrar gracia que nos ayude cuando más lo necesitemos, según Hebreos 4, versículos 14 a 16. Este pasaje nos recuerda que Jesús, nuestro intercesor, comprende nuestras luchas y nos anima a buscar su gracia y misericordia ante Dios. Desde la sexta hora hasta la novena, una oscuridad cubrió toda la tierra. Mateo 27, versículo 45. Un fenómeno sobrenatural que actuó como un poderoso testimonio del momento crítico y la inmensidad del sacrificio de Cristo. La oscuridad, en pleno día, no sólo simbolizó el juicio divino sobre el pecado, sino también el profundo luto de la creación ante la muerte del Mesías, siendo una señal indiscutible del cielo que atendía a las demandas de un signo y marcaba un momento de ceguera espiritual para aquellos que rechazaban a Cristo, al tiempo que resaltaba la luz de la salvación para todos los creyentes. En el clímax de la luz del día, una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra, un fenómeno que, imposible de ser un eclipse debido a la fase lunar llena, indica una intervención divina directa, un signo del cielo que reflejaba el duelo de la creación por la injusticia cometida contra el Creador. Durante la crucifixión, no sólo se manifestó un luto cósmico, sino también un señal de juicio divino, subrayando la seriedad del momento. La oscuridad se relaciona con el luto, la muerte de grandes hombres y el juicio divino. Para los espectadores de aquel tiempo, tanto gentiles como judíos, esta oscuridad podría ser interpretada como un signo que acompaña la muerte de un rey, señalando este evento como un hito histórico crucial, el cumplimiento de la profecía de Amós 8, versículo 9, sobre el oscurecimiento del día, cuando Jesús clama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, versículo 46, refleja la intensidad de su sufrimiento y abandono, cumpliendo así las escrituras de Salmos 22. Este instante simboliza no sólo un abandono físico, sino también una profunda desolación espiritual, reflejando el peso del pecado mundial que Jesús soportaba. La presencia del centurión y su declaración de, verdaderamente, este era el Hijo de Dios, Mateo 27, versículo 54, tras presenciar los fenómenos sobrenaturales de la crucifixión, como la oscuridad y el terremoto, significan una revelación profunda. Este reconocimiento de la divinidad de Jesús por parte de un oficial romano simboliza la universalidad del mensaje del Evangelio, trascendiendo barreras culturales y religiosas. El centurión, un oficial del ejército romano a cargo de aproximadamente 80 a 100 soldados, era reconocido por su liderazgo, disciplina y experiencia en combate, ocupando una posición de respeto e importancia. Sin embargo, el papel de este centurión al presenciar la crucifixión de Jesús va más allá de su función militar, revelando un profundo discernimiento espiritual. En el contexto de milagros y manifestaciones divinas, como la tierra que tembló y una oscuridad sobrenatural que cubrió la tierra, Mateo 27, versículos 51 a 54, fue en este escenario donde el centurión proclamó, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Esta afirmación, proveniente de un oficial romano, se destaca como una confesión inesperada de fe en Jesús. La revelación del centurión ilustra un tema recurrente en las narrativas bíblicas, el reconocimiento de Dios en personas y lugares inesperados. Él, un representante de la autoridad romana y de creencias paganas, reconoce la divinidad de Jesús, mostrando el efecto transformador de la vida y muerte de Cristo, llegando no sólo a sus seguidores, sino también a aquellos considerados ajenos a sus enseñanzas. La declaración del centurión, tras ser testigo de los eventos sobrenaturales que acompañaron la muerte de Jesús, refleja un momento de asombro y realización espiritual. Este reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios por alguien fuera de la comunidad judía y representante del imperio. El opresor romano subraya el carácter universal del mensaje y la misión de Jesús, insinuando que están destinados a toda la humanidad, incluidos los gentiles. La crucifixión de Jesús, marcada por señales milagrosas y eventos sobrenaturales, representó un punto de inflexión no sólo en la historia religiosa, sino también en la vida de testigos como el centurión, quienes presenciaron estos momentos transformadores. Este acontecimiento resalta la divinidad de Jesús y su papel en la redención de la humanidad. Durante la muerte de Jesús sucedieron fenómenos notables. Una oscuridad cubrió la tierra. Mateo 27, versículo 45. Un terremoto sacudió el suelo. Mateo 27, versículo 51. Y el velo del templo se rasgó, simbolizando el fin de la separación entre Dios y los hombres. Estos signos subrayan la trascendencia celestial y espiritual del momento de la crucifixión. Las últimas palabras de Jesús en la cruz revelan su carácter compasivo, el cumplimiento de su misión y su profunda conexión con lo humano, ofreciendo perspectivas sobre su naturaleza divina y humana y destacando su perdón, promesa de salvación, cuidado por los próximos, sensación de abandono, sed física, conclusión de su misión y entrega final al Padre. Lucas 23, versículo 34. Lucas 23, versículo 43. Juan 19, versículos 26 y 27. Mateo 27, versículo 46. Juan 19, versículo 28. Juan 19, versículo 30. Lucas 23, versículo 46. La indiferencia inicial de los soldados romanos que jugaban a los dados por las vestiduras de Jesús. Juan 19, versículos 23 y 24. Contrasta con el momento de revelación y reconocimiento del centurión que proclama la inocencia de Jesús y su divinidad después de presenciar los extraordinarios eventos de la crucifixión. Mateo 27, versículo 54. Este cambio de actitud refleja una amplia gama de respuestas humanas ante lo divino, desde el escepticismo hasta la admiración y el reconocimiento de la verdadera esencia de Jesús. Las tradiciones antiguas nos hablan de Longinos, el centurión que presenció la crucifixión de Jesús y cuya vida fue transformada por estos eventos, convirtiéndose en un devoto seguidor de Cristo, predicando el Evangelio y su eventual martirio. Aunque esta historia sea parte de la tradición, ejemplifica una verdad profunda, vida. El encuentro con Cristo tiene el poder de transformar vidas. La cruz de Cristo posee la capacidad de cambiar al individuo. Este evento no fue una muerte más, sino el instante en que Dios tomó la iniciativa para nuestra salvación. Cristo murió por nosotros. Romanos 5, versículo 8. El centurión comenzó el día como un oficial romano, pero lo terminó reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, un testimonio del impacto transformador del amor y sacrificio de Cristo. A pesar de la resurrección de Jesús, algunos aún se negaban a reconocerlo como el Hijo de Dios. Sin embargo, el centurión y sus hombres, testigos directos de la crucifixión y de los milagros que la acompañaron, afirmaron sin lugar a dudas. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Mateo 27, versículo 54. Este reconocimiento refleja una revelación divina y una profunda comprensión de la singularidad de Jesús. Señor Jesús, estamos inmensamente agradecidos por reconciliarnos con Dios a través de tu resurrección gloriosa. Gracias a tu sacrificio, tenemos paz con Dios. Romanos 5, versículo 1. Tu amor y sacrificio nos han traído bendiciones invaluables y estamos eternamente agradecidos. Gracias Jesús por entregarte en nuestro lugar, soportando dolor, vergüenza y humillación, para que pudiéramos ser justificados ante los ojos de Dios. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Al principio de la jornada, Ismael surge como una figura fundamental en las antiguas escrituras bíblicas. Es el primogénito de Abraham, el hombre al que Dios prometió ser padre de muchas naciones. La promesa fue hecha a Abraham mientras él contemplaba el cielo estrellado. Una visión que reflejaba la magnitud de las promesas por venir. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgieron desafíos. Abraham y su esposa Sara esperaban ansiosamente el cumplimiento de la promesa. Pero la bendición de la paternidad aún no se había concretado. La esperanza comenzó a ser reemplazada por incertidumbres. Sara, buscando encontrar una solución, sugirió una práctica común en esa época, tener un hijo a través de su sierva egipcia Agar. Aunque esta práctica era común, pronto se convirtió en una fuente de tensión. La situación empeoró cuando Sara comenzó a tratar a Agar con crueldad, y ésta, sintiéndose perdida, y oprimida, huyó hacia el desierto. El nombre Ismael, dado al hijo que Agar llevaba en su vientre, significaba Dios escucha. Era un recordatorio de que incluso en medio de las dificultades, Dios estaba atento a las vidas de Abraham, Sara y Agar. Las vidas de Abraham, Sara y Agar estaban entrelazadas por elecciones complejas, emociones intensas, y una fe inquebrantable en una promesa divina. La jornada de Ismael apenas comenzaba, y en el desierto buscaría su identidad y propósito. Cerca de un pozo en el desierto, un encuentro mágico estaba por suceder. Este encuentro moldearía el destino de Ismael, y marcaría el inicio de una nueva fase en su historia. Una voz resonó en el silencio del desierto. ¿De dónde vienes, hijasía? ¿Dónde vas? La voz pertenecía al ángel del Señor, que se presentó ante Agar, una mujer desesperada en su viaje. Con lágrimas en los hoyos, él la confesó. Estoy huyendo de la presencia de mi señora Saray. El ángel, con autoridad y gentileza, le aconsejó que regresara a su señora y se sometiera a su autoridad. En sus palabras se entrelazaban promesas divinas. «Multiplicaré en gran manera a tus descendientes», proclamó el ángel, «tantos que no podrán ser contados». Luego la noticia profunda llegó. «Mira, estás embarazada y tendrás un hijo. Llámalo Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción». Este encuentro divino pintó un cuadro del destino de Ismael. Se profetizó que sería un hombre salvaje. Su mano estaría contra todos los hombres, y la mano de todos los hombres estaría contra él. Viviría en presencia de todos sus hermanos, dominado por este encuentro divino. Agar se sintió vista de una manera que nunca había experimentado antes. Proclamó, con lágrimas mezcladas con reverencia, «Tú eres el Dios que ve». Este encuentro se convirtió en un símbolo del Dios que estaba presente en su angustia. Así, Agar dio a luz a un hijo, y Abraham lo llamó Ismael. Este evento fue un testimonio del poder de la fe, la resiliencia del espíritu humano y la conexión inquebrantable entre lo divino y lo mortal. Con el tiempo, la presencia de Ismael ocupó un lugar único en la dinámica familiar. Aunque su nacimiento fue el resultado de una práctica común de esa época, esto marcó sólo el comienzo de su viaje. Cuando Abraham tenía 86 años, Ismael crecería como parte de un tapiz único, una vida ligada tanto a la promesa como a la incertidumbre. Pasaron los años, y el tapiz de la vida de Ismael comenzó a desplegarse. Su padre Abraham movió su tienda a la sombra de los árboles de Terebinto y se construyó un altar en Hebrón, símbolo de fe y devoción. Sin embargo, la historia de Ismael estaba intrincadamente entrelazada con giros inesperados. A los 13 años, un pacto fue forjado a través de la circuncisión, uniendo a los miembros de la casa de Abraham en un vínculo sagrado. Con el paso del tiempo, Ismael y su madre enfrentaron el destierro, una separación dolorosa. Vagaron por el desierto, al borde del desespero, hasta que la compasión de Dios fue despertada y sus ruidos fueron escuchados. En la vastedad del desierto, la jornada del lloven Ismael estuvo marcada por pruebas y triunfos, una historia que resonaba con la intervención divina y el espíritu perdurable de un pueblo destinado a la grandeza. Dando agua, Ismael pasó el resto de su vida en el desierto, especialmente en la región salvaje con la ayuda de Dios. Fue aquí donde aprendió a manejar el arco. Su matrimonio con una egipcia explicaba su cercanía con Egipto, así como la herencia de su madre. Su presencia en el funeral de Abraham y el hecho de que Esaú se casara con la hija de Ismael, demostraban que no cortó completamente los lazos con la línea patriarcal principal. Génesis 15, 9, nueva versión internacional, dice, entonces el Señor le dijo, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, cada uno de tres años, junto con una tórtola y un pichón. Ismael fue a Abraham y se casó con Majalat, hija de Ismael, hijo de Abraham y hermana de Nebayot. Ismael vivió 137 años y fue reunido con sus parientes. Génesis 28, 9, nueva versión internacional, dice, y él fue a Ismael, hijo de Abraham, y tomó por esposa a Majalat, hermana de Nebayot e hija de Ismael. A pesar de sus experiencias en el desierto y su vida nómada, Ismael mantuvo lazos que trascendían las fronteras de la familia patriarcal. La personalidad de Ismael fue caracterizada por Dios como la de un asno salvaje, en el sentido de ser un errante, corriendo por las colinas del desierto, su hogar donde encontraba alimento. Se burlaba de las multitudes de la ciudad y no obedecía la voz de los que lo guiaban. Jeremías 2, 24, nueva traducción en la lenguaje de hoy. Ismael se convirtió en una figura destacada fuera de la alianza establecida por Dios. Se convirtió en una nación próspera con una estructura organizacional similar a la de Israel, pero sin la experiencia directa de la alianza Génesis 17, versículo 21, nueva versión internacional. A pesar de no ser parte de la alianza directa de Dios con Abraham, su viaje y legado permanecen intrínsecamente ligados al tecido de la historia bíblica y a la formación de la nación que surgiría de las arenas del tiempo. Así se desplegaba la alianza divina. Una nación surgirá de ti y estableceré mi alianza entre mí, tú y tus descendientes a lo largo de las generaciones. Una alianza eterna para ser tu Dios y el Dios de tus descendientes. También te daré a ti y a tus descendientes la tierra en la que eres extranjero, toda la tierra de Canaán como posesión eterna y yo seré el Dios de ellos. Génesis 17, 7, 8, nueva versión internacional. Estableceré mi pacto como una alianza eterna entre tú y tus futuros descendientes para ser su Dios y el Dios de ellos. Les daré a ti y a ellos la tierra en la que ahora viven como extranjeros, toda la tierra de Canaán donde serán extranjeros, dijo Dios a Abraham. En cuanto a ti guarda mi pacto, tú y tus descendientes a lo largo de las generaciones. Esta es mi alianza entre tú y tus descendientes. Todos los del sexo masculino deberán ser circuncidados. Se les circuncidará en la carne del prepucio y esto será una señal de la alianza entre tú y yo. Génesis 17, 10, 11, nueva versión internacional. Ocho días después del nacimiento, todo niño deberá ser circuncidado, ya sean nacidos en tu casa o adquiridos por dinero, sin importar si son descendientes o extranjeros. La circuncisión será un marcador permanente de la alianza, pero aquel que no sea circuncidado, una vez alcanzada la edad, será excluido de su pueblo, rompiendo así la alianza. Génesis 17, 14, nueva versión internacional. Dios hizo una declaración sobre Sarai, la esposa de Abraham, que a partir de ahora sería llamada Sara. Dios la bendeciría y le daría un hijo llamado Isaac. Resaltó que su descendencia sería notable generando naciones y reyes. Génesis 17, 15, 16, nueva versión internacional. Abraham cayó con el rostro en tierra, preguntando si un hombre de 100 años podría tener un hijo y si Sara, a los 90 años, podría dar a luz. A pesar de su deseo por Ismael, Dios reiteró que Sara daría a luz un hijo llamado Isaac. También afirmó que bendeciría a Ismael y lo haría fecundo, dándole 12 príncipes y convirtiéndolo en una gran nación. Sin embargo, la alianza se establecería con Isaac, el hijo que Sara le daría al año siguiente. Génesis 17, 19, 21, nueva versión internacional. Así, la saga de la alianza divina continuaba, entrelazando destinos, promesas y la formación del pueblo elegido. Cuando las palabras divinas cesaron, Dios partió de la presencia de Abraham. Abraham circuncidó a Ismael, su hijo, junto con todos los nacidos en su casa y los adquiridos por dinero. De acuerdo con el mandato de Dios, Abraham tenía 99 años y Ismael 13 años cuando se realizó la circuncisión. Este acto marcó la consumación del compromiso con Dios y la alianza, una marca permanente que unía a Abraham, Ismael y todos los que estaban bajo su techo a esa promesa divina. El contraste entre la grandeza nacional y la experiencia de la alianza revela mucho sobre lo que realmente implicaba la alianza. La grandeza nacional fue prometida en Génesis 21, 13 y 18, nueva versión internacional. Mientras que Génesis 17, 22, 27, nueva versión internacional, muestra que la alianza no debe identificarse con la circuncisión, a pesar de que esta identificación pueda parecer necesaria debido a Génesis 17, 10. Aunque Ismael fue circuncidado según el mandato de Dios, él no era la señal de la alianza. A pesar de esto, Abraham y Sara trataron a Ismael como un hijo prometido por Dios. Incluso cuando Dios reveló que Sara daría a luz a un hijo, Abraham se mostró perplejo por la necesidad de esta nueva promesa en lugar de considerar a Ismael como su heredero. Aún así, después del nacimiento de Isaac, Abraham trató a Ismael con bondad y se entristeció por el deseo de Sara de rechazarlo. Por otro lado, Sara vio a Ismael. Como una amenaza para la posición de Isaac en la familia, Sara buscó expulsar a Ismael. Dios, por su parte, cumplió sus promesas al bendecir a Abraham y Sara con el nacimiento de un hijo en su vejez. Génesis 21, 1, 2, nueva versión internacional. La dinámica en la familia de Abraham seguía siendo moldeada por las promesas divinas y las relaciones personales. Abraham nombró a su hijo fruto de su unión con Sara como Isaac. Siguiendo el mandato de Dios, Abraham circuncidó a Isaac cuando tenía ocho días de vida. En ese momento, Abraham tenía cien años. Sara, al ver el cumplimiento de la promesa divina, exclamó, Dios me ha hecho reír. Todos los que lo sepan se reirán conmigo. Génesis 21, 6, 7, nueva versión internacional. Isaac creció, fue destetado y Abraham celebró una gran fiesta. Sin embargo, Sara observó a Ismael, el hijo de Hagar, la egipcia, burlándose. Esto la perturbó profundamente y le pidió a Abraham que expulsara a Hagar y a su hijo Ismael. Sara insistió en que el hijo de la esclava no compartiera el mismo estatus que Isaac. Génesis 21, 10, 11, nueva versión internacional. Aunque Abraham se sintió perturbado por esta propuesta, Dios le ordenó que atendiera la solicitud de Sara y expulsara a Hagar y a Ismael. Dios prometió que también haría de Ismael una gran nación debido a su parentesco con Abraham. Por la mañana, Abraham se levantó, preparó provisiones y se las dio a Hagar con su hijo Ismael. Los envió al desierto de Beerseba. Génesis 21, 14, 16, nueva versión internacional. En el desierto, cuando se agotó el agua del odre, Hagar puso a Ismael de vallo de un arbusto y se alejó no queriendo ver la muerte inminente de su hijo. Pero Dios escuchó el llanto del niño y el ángel del Señor se apareció a Hagar, consolándola y prometiéndole hacer de Ismael una gran nación. Dios abrió los ojos de Hagar y ella vio un pozo de agua. Así, Ismael creció en el desierto de Parán, convirtiéndose en un hábil arquero. Génesis 21, 17, 21, nueva versión internacional. En ese mismo periodo, Abimelec se convirtió en el comandante de su ejército. Buscó un pacto de amistad con Abraham, reconociendo la bendición de Dios sobre su vida. Abraham aceptó, pero también reprendió a Abimelec por una disputa relacionada con un pozo. Después de las negociaciones, ambos hicieron un pacto y Abraham ofreció siete corderos como señal de acuerdo. Este lugar fue llamado Berseba, ya que fue el lugar donde ambos juraron por Dios. Génesis 21, 32, 34, nueva versión internacional. Las interacciones entre Abraham, Ismael, Isaac y Hagar continúan mostrando la complejidad de las relaciones familiares y cómo la fe y las promesas divinas moldearon la historia de estos personajes. La confrontación entre Abimelec y Abraham revela las complicaciones de las relaciones interpersonales. Mientras las promesas divinas se cumplen y los destinos de estos personajes bíblicos siguen entrelazándose. De esos siete corderos separados, Abraham explicó que servirían como testigos de que él había acabado el pozo. Esto llevó a que el lugar fuera llamado Berseba y allí hicieron un pacto. Génesis 21, 30, 32, nueva versión internacional. Abimelec preguntó a Abraham, ¿qué significan estas siete ovejas que has apartado? Abraham respondió, toma estas siete ovejas de mi mano como testimonio de que he cavado este pozo. Así que llamaron a ese lugar Berseba porque allí juraron. Luego Abimelec y sus acompañantes se fueron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Berseba e invocó el nombre del Señor, el Dios Eterno. Permaneció en la tierra de los filisteos durante muchos días. Plantar el tamarisco simbolizaba la permanencia y fidelidad. Este lugar se convirtió en un hito de su viaje y de las alianzas hechas en ese sitio. La decisión de Abraham de enviar a Agar e Ismael parecía contradecir las normas de la época, aunque los niños de las sirvientas podían ser relegados, la expulsión no era una práctica común. El hecho de que Abraham siguiera solo el mandato de Dios, aunque fuera contrario a las prácticas contemporáneas, sugiere que la acción no estaba en línea con los estándares de la época. Esto plantea la pregunta de si Ismael representaba una amenaza por alguna razón específica o si su mera existencia era considerada una amenaza. La palabra burlando en Génesis 21.9, nueva versión internacional, es ambigua en su significado y no está claro si Ismael estaba burlándose o jugando con Isaac. La objeción de Sara hacia Ismael no parece basarse en una acción específica, sino en su preocupación de que Ismael pudiera ser un competidor para Isaac. La historia de Ismael en Génesis se usa a menudo para contrastar a Isaac y a Ismael, no como individuos, sino como ejemplos del trabajo divino. La preferencia de Dios por Isaac, el hijo de la esposa, estaba alineada con las tradiciones, pero el rechazo de Agar e Ismael sirvió para resaltar el contraste entre los dos. Los descendientes de Ismael están enumerados de manera idéntica en dos pasajes, Génesis y Puna Crónicas. Génesis 25.12.16 describe la genealogía de Ismael como sigue, esta es la genealogía de Ismael, hijo de Abraham. Estos son los nombres de sus hijos por sus nombres, según sus generaciones. El primogénito de Ismael, Nebayot, luego Sedar, Adbel, Mipsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis y Kedema. Estos son los hijos de Ismael y estos son sus nombres según sus aldeas y campamentos. Doce príncipes según sus naciones. Primera Crónicas 1.29.31 proporciona una lista similar. Estos son los registros genealógicos de ellos. El primogénito de Ismael fue Nebayot, después Sedar, Adbel, Mipsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis y Kedema. Es sorprendente que haya exactamente doce hijos enumerados para Ismael, al igual que los doce hijos de Jacob. Esto también puede compararse con los doce hijos de Nah, los doce hijos de Esaú. Génesis 25.16. Destaca que estos hijos de Ismael se convirtieron en príncipes que gobernaron sobre los ismaelitas. Estas tribus ismaelitas se establecieron en la zona general donde sus ancestros crecieron, es decir, el desierto de Parán. Génesis 25.18. La muerte de Ismael se menciona ocurriendo en presencia de todos sus hermanos. La historia de Ismael está en consonancia con las declaraciones de Dios sobre él. Los ismaelitas a veces son retratados como hostiles hacia los israelitas. Génesis 25.19. Menciona un conflicto entre los israelitas y las tribus ismaelitas como Jeturnafis y Nodab. Génesis 16.12. Describe a Ismael como un hombre salvaje cuya mano estaría contra todos y la mano de todos estaría contra él. Esta descripción ilustra la complejidad de las relaciones entre los descendientes de Ismael e Israel, con conflictos y rivalidades surgiendo a lo largo de la historia. Ismael es descrito como un hombre salvaje cuya mano estaría contra todos y la mano de todos estaría contra él. Debía habitar en presencia de todos sus hermanos. Finalmente, los ismaelitas están asociados con los madianitas. Algunos de los descendientes de Setura son también mencionados como tribus asirias en algunos pasajes, sugiriendo una superposición de los dos términos. El término ismaelita se aplica a los madianitas y el mismo grupo recibe ambos nombres en Génesis 37.25.28, donde los hermanos de José lo venden a una caravana de comerciantes. Y en Génesis 37.36.39, donde José es vendido a Potifar en Egipto. No es necesario distinguir entre una cuenta inmediata y una cuenta ismaelita para la venta de José. Jueces 8.24, nueva versión internacional. El apóstol Pablo también hace referencia al episodio que involucra a Ismael, aunque no menciona a Ismael por su nombre. En Gálatas 4, Paulo compara a Ismael, nacido según la carne, con el perseguidor de aquel que nació según el Espíritu. Sin embargo, como en aquel tiempo el hijo nacido de la naturaleza humana perseguía al hijo nacido según el Espíritu, así también ahora, Gálatas 4.29, nueva versión internacional. Paulo se refiere a la historia de Ismael e Isaac, donde Ismael, el hijo nacido de la esclava Agar, persiguió a Isaac, el hijo nacido de la promesa, y de Sara. Este pasaje de Gálatas refleja la complejidad de las relaciones entre los descendientes de Ismael e Isaac, así como las implicaciones espirituales y simbólicas de estos eventos en la teología paulina. La historia de Lucifer, desde la gloria hasta la maldición, involucra a una entidad conocida como Lucifer que se menciona en el capítulo 14 de Isaías. La palabra Lucifer tiene su raíz en el latín y significa el que trae luz, mientras que la traducción hebrea se refiere a él como estrella de la mañana. Lucifer era representado como un ser radiante, brillante y majestuoso en cualquier idioma. Era un ángel de alto rango en las huestes celestiales de Dios. Junto con Miguel y Gabriel, Lucifer era uno de los principales ángeles de Dios. Sin embargo, en algún momento, Lucifer cometió un grave error desafiando a Dios, como se describe en Lucas 10, 18, donde Jesús relata haber visto a Satanás caer del cielo como un relámpago. Jesús compartió esta visión con sus discípulos como una advertencia sobre los peligros de dejar que el orgullo los dominara. Este evento ocurrió antes de la encarnación de Jesús como hijo de María. La descripción de este evento corresponde al juicio de Dios sobre un ángel creado llamado Lucifer, quien ocupaba una posición única y honorífica en el cielo, como se relata en Ezequiel 28, 12, 15. Lucifer era un querubín ungido que cubría. Los querubines extendían sus alas sobre el propiciatorio. A pesar de su belleza ejemplar, el orgullo llevó a Lucifer a desafiar a Dios y buscar igualarse con él. Aparentemente, Lucifer tenía autoridad sobre un grupo de ángeles y, debido a su orgullo, se sumió en la iniquidad. Algunos de ellos lograron alejarlos de su lealtad a Dios, llevándolos a unirse a su rebelión contra Dios. Como respuesta, Dios arrojó a Lucifer y a sus compañeros rebeldes lejos de su presencia. Para describir la actividad de Lucifer influyendo en algunos ángeles para volverse contra Dios, a través de su trama persistente, el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 16 al 19 de la Biblia amplificada, declara, Por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te arrojé por tierra y te puse como espectáculo ante los reyes para que te vieran. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Por eso hice salir de ti un fuego que te consumió y te reduje a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocían entre los pueblos están espantados por ti, te has convertido en terror y ya no existirás jamás. Traje fuego de en medio de ti, te consumió y te redujo a ceniza en la tierra, ante los ojos de todos los que te miran. Todos los pueblos y naciones que te conocían están horrorizados por ti. Te has convertido en un espectáculo terrible y aterrorizante y dejará de existir para siempre. En algunas versiones de la Biblia, la palabra comercio se aplica a alguien que actúa como difamador o propagador de chismes, es decir, alguien que trafica tanto en mercancías como en rumores. En varios libros de la Biblia como Levítico, Proverbios y Jeremías, esta palabra se traduce como difamador o chismoso. Por ejemplo, en Proverbios 20.19 se nos advierte contra ambos tipos de personas. El chismoso revela secretos, así que no te entremetas con el que habla demasiado. Esto ilustra lo que hizo Lucifer. Se acercó a los seres angelicales creados y promovió una rebelión organizada contra Dios. Les ofreció posiciones de mayor responsabilidad en la administración del universo. El diablo nunca tuvo que cambiar sus tácticas, ni en el cielo ni en la tierra, por una razón sencilla, todavía funcionan. Todo esto no sucedió de repente ni en pocos días. No podemos medir el tiempo que Lucifer llevó para promover su rebelión, pero fue suficiente para organizar una revuelta cuidadosamente planeada contra Dios y convencer a aproximadamente un tercio de los ángeles para unirse a él. Esta estimación se basa en una declaración sobre Satanás en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esta expresión interpreta las estrellas del cielo como refiriéndose a todo el grupo de ángeles. Él continúa socavando varias formas de autoridad que Dios ha establecido tanto en la iglesia como en el mundo. Cuando fue expulsado del cielo, Lucifer no detuvo su rebelión, sino que continuó estableciendo su propio reino en oposición al reino de Dios. El orgullo, el pecado original, se lee en tu corazón. Tu corazón se ha enaltecido por tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes, para que te contemplen. El corazón de Lucifer se elevó en orgullo debido a su belleza, y esa fue la razón por la cual fue expulsado del monte de Dios. ¿Cuál fue la motivación inicial de Lucifer? ¿Cuál fue el pecado original? El orgullo. El pecado original ocurrió en el cielo, no en la tierra. No fue embriaguez por el alcohol, adulterio o incluso una cuestión de orgullo. Todavía es el pecado más letal de todos. Muchos fieles de iglesias nunca soñarían con cometer adulterio o embriagarse, pero son fácilmente seducidos por el orgullo sin reconocer lo perjudicial que es. Lucifer era tan hermoso que se llenó de orgullo. Su orgullo finalizó con la transformación de Lucifer en Satanás. Creo que es vital para todos nosotros comprender que el primer pecado en el universo no fue el asesinato ni el adulterio, sino el orgullo. Fue el orgullo lo que generó la rebelión. Además, fue el orgullo surgido de las bendiciones que Dios mismo otorgó. Luz, autoridad, belleza y sabiduría. Todos estos dones eran de Dios, pero la actitud equivocada de Lucifer los distorsionó en instrumentos para su propia destrucción. Los seres amados y capacítados por Dios todavía hoy están cometiendo el mismo error trágico que Lucifer cometió. En el capítulo 14, versículos 2 y 15 de Isaías, el profeta analizó el motivo detrás de la rebelión de Lucifer. Era la ambición de ser igual a Dios. Lucifer hizo cinco declaraciones consecutivas precedidas por la frase, yo haré, diciendo, yo subiré. Al cielo exaltaré mi trono, me sentaré en el monte de la congregación, subiré por encima de las alturas de las nubes. Por fin, el clímax, seré como el Altísimo, como Dios mismo. La ambición desmedida de Lucifer por la promoción fue la causa de su caída. Las Escrituras nos presentan un contraste deliberado entre Lucifer y Jesús. Lucifer no era la luz en su esencia divina. Él era una criatura y no tenía el derecho de ser igual a Dios. Sin embargo, anhelaba la igualdad con Dios y cuando intentó alcanzarla cayó. Por otro lado, Jesús era divino por naturaleza eterna y disfrutaba de la igualdad con Dios. Por lo tanto, Dios lo exaltó a la posición más elevada y le otorgó el nombre que está por encima de todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Dios lo exaltó enormemente, dándole un nombre, sobre todo nombre. Ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, tanto en los seres celestiales, es decir, todas las huestes creadas que sirven a Dios en su cielo, como en aquellos que están en la tierra. Esto significa que en última instancia, toda criatura en la tierra se someterá a la autoridad de Cristo y también aquellos que están debajo de la tierra. Esto se refiere al dominio de Satanás en el Hades, que incluye la muerte, el infierno y también los muertos, que anteriormente habían rechazado la misericordia de Dios. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Solo hay un camino hacia la promoción. La humildad. Este es un principio inmutable sin excepciones. El camino hacia arriba es hacia abajo. Ese es el gran secreto, como Proverbios 18.12 se declara. Antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo, pero antes de la honra está la humildad. Nuevamente, en Filipenses, encontramos una verdad maravillosa revelada. Por eso, Dios lo elevó a la posición más alta y le otorgó el nombre que está por encima de todo nombre. La humildad es una cuestión de voluntad, no de emociones. Es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar, Señor. Elijo humillarme delante de ti, renunciando al orgullo, la arrogancia y la ambición personal, tanto delante de ti como de mis hermanos creyentes, para dar un ejemplo práctico de humildad. Jesús habló sobre esto en una parábola acerca de los invitados a un banquete de bodas, como se relata en Lucas 14.8.11 de la Biblia amplificada. Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar de honor, porque puede haber alguien más distinguido que tú, invitado por el anfitrión. Entonces, el anfitrión y el invitado podrían decirte, cede tu lugar a este hombre. Entonces, en vergüenza, tendrías que ocupar el último lugar. Pero si te sientas en el último lugar y el anfitrión viene y te dice, amigo, sube más arriba, entonces serás honrado en presencia de todos los que están a la mesa contigo. Porque todo aquel que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto se ilustra en Isaías 14.11.15 de la Biblia amplificada, donde se habla de la caída de Lucifer. Su arrogancia y grandeza fueron arrojadas a la tumba junto con la música de su corazón. Los gusanos se extienden por debajo de él y lo cubren. Tú que caíste del cielo, oh estrella de la mañana, hijo de la aurora, tú que debilitabas a las naciones. Pero en tu corazón decías, subiré al cielo, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea, en los confines del norte. Subiré por encima de las alturas de las nubes, seré como el altísimo. Pero tú será arrojado a la tumba, a los lugares más profundos del abismo. El deseo de Lucifer era igualarse a Dios. Se imaginaba tan inteligente, bello y majestuoso, que pensó que podría ser Dios. Los estudiosos bíblicos generalmente están de acuerdo en que Lucifer estaba encargado de orquestar la adoración en el cielo. Era un maestro de la música que siguen cantando a las personas hasta hoy. Lucifer tenía la responsabilidad del santuario de Dios en el cielo. Estaba a cargo de los servicios religiosos. Era el querubín que custodiaba el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. También estaba a cargo de la música. Era un artista y tuvo mucho éxito. Sin embargo, se rebeló y cayó debido a su orgullo. Las líneas de batalla fueron trazadas y fue expulsado de la presencia de Dios después de engañarse con su sabiduría y belleza y de concebir su traicionera rebelión contra Dios. Sus ángeles traidores también fueron arrojados junto con él. Quizás Lucifer fue el más sabio y hermoso de todas las criaturas de Dios, pero se dice que su corazón se llenó de orgullo. La caída de Lucifer o Satanás comenzó desde dentro antes de llevarlo a su perdición. Después de enorgullecerse por su sabiduría y belleza y de planear su rebelión contra Dios, fue derrocado de la presencia de Dios y sus ángeles traidores fueron arrojados junto con él. Debemos tener esto en cuenta en nuestras propias vidas. Dios creó a Adán de manera única, diferente de cualquier otra criatura. Había algo especial en la forma en que Adán fue creado, algo que el creador tenía en mente para combatir el orgullo. Adán provino de una fuente diferente a cualquier otro ser que conozcamos, siendo el más valló y humilde. Y aún así, Dios lo capacitó para alcanzar las alturas más elevadas. Dios lo hizo así para enseñarnos la importancia de la humildad y la sumisión ante su voluntad. Dios combinó en Adán tanto lo más bajo como lo más alto. Aquí está la descripción de la creación de Adán en Génesis. Entonces el Señor, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. A diferencia de Lucifer, podemos recordar esto y permanecer con los pies en la tierra y humildes. El contraataque de Satanás, el ángel caído y enemigo de Dios y del hombre, fue implacable. Tenía una enemistad particular hacia el hombre por dos razones. En primer lugar, podía atacar la imagen de Dios en el hombre. El hombre representaba visiblemente a Dios para el resto de la creación. Satanás no podía tocar a Dios en sí mismo, pero podía luchar contra la imagen misma de Dios dentro del hombre. Su alegría consistía en profanar esa imagen, destruirla y para ello trabajaba incansablemente. Cuando alguien deja de adorar, comienza a buscar. El cielo es demasiado pequeño para dos objetos de adoración. Está escrito en Judas, versículo 1, que los imagina un épico y eterno enfrentamiento celestial. En los tiempos inmemoriales, cuando el mundo aún no conocía la luz del sol, había un ángel llamado Lucifer. ¡Oh, qué ser tan magnífico, brillante y encantador! Era la estrella de la mañana, un ser celestial resplandeciente en lo alto de los cielos. Pero Lucifer anhelaba algo más allá de su esplendor. En su corazón, la semilla del orgullo comenzó a germinar. Este ángel, que una vez fue la luz de los cielos, cayó en la oscuridad del orgullo y la rebeldía. Se convirtió en Satanás, el adversario supremo de Dios. Su historia es una advertencia. Cuando te niegas a adorar, te degradas y caes. Pero escucha, hay una lección que podemos aprender de esta caída épica. No importa cuán bendecidos seamos, debemos humillarnos ante Dios. Lucifer se negó a adorar y esa negativa lo levó a su perdición. No permitamos que el orgullo nos ciegue. En su lugar, demos a Dios la gloria y la honra que merece. Recuerda, desde el principio de la creación, Dios insufló vida en la humanidad en el libro de Génesis. Si tienes el aliento de Dios en ti, debes alabar al Señor. Así lo ordenan las Escrituras. Fuimos justificados para glorificar, liberados para amarlo. Fuiste redimido para alegrarte, liberado para bailar y cantar. La adoración es una parte seria y sagrada de nuestra conexión con Dios. Incluso en la iglesia, algunos pueden burlarse, pero aquellos que comprenden la verdadera esencia saben que la alabanza y la adoración son nuestra línea vital espiritual. Imagina que no puedes sobrevivir sin agua, que tu cuerpo no puede existir sin oxígeno. De manera similar, un cristiano no puede vivir sin adorar a Dios. Así que te invitamos a unirte a nosotros en un viaje fascinante. Mira nuestro video titulado, La Vuelta de Jesús Cristo, los signos que anuncian el fin de los tiempos. En este contenido impactante, exploramos los proféticos signos que señalan el regreso de Jesús y el fin de los tiempos. No pierdas esta oportunidad de comprender las reveladoras verdades que se encuentran en las sagradas escrituras y reflexionar sobre el momento crucial en el que vivimos. Prepárate para ser inspirado y transformado. Muchos se sorprenden al descubrir que la Biblia contiene varios ejemplos de maldiciones. Después de todo, la palabra maldición aparece casi 200 veces en las escrituras. Esto nos lleva a una profunda reflexión sobre lo que estas maldiciones significan para la vida humana. A primera vista, la vida puede parecer un enredo de luces y sombras sin un patrón discernible. Sin embargo, la Biblia nos revela que hay fuerzas en juego que muchos desconocen. Las bendiciones y las maldiciones posteriores al pecado original. Adán, Eva y la serpiente fueron maldecidos después del pecado original. Eva dio a luz a sus hijos según Génesis 4, 1. Y conoció a Adán, a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, He adquirido varón por Jehová. El nombre Caín puede interpretarse como lo he conseguido o aquí está. Eva quizás creía que Caín era el Mesías prometido, aquel que vendría para redimir a la humanidad. Sin embargo, el destino de Caín sería muy diferente. En lugar de ser el salvador esperado, Caín se convertiría en el primer asesino de la historia humana. Génesis 4, 2, 5. Nos cuenta que Abel, el hermano de Caín, era pastor de ovejas, mientras que Caín era agricultor. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero sólo el sacrificio de Abel fue aceptado. Abel ofreció el primogénito de sus ovejas, un sacrificio de sangre, mientras que Caín ofreció frutos de la tierra. Aunque las ofrendas de granos eran aceptables, como vemos en Levítico 2, no servían como expiación por el pecado. La reacción de Caín ante el rechazo de su ofrenda fue llena de ira y celos. Su orgullo fue la raíz de su ira. No podía soportar la idea de que Dios aceptara a Abel y lo rechazara a él. Dios, en su infinita misericordia, confrontó a Caín en Génesis 4, 6, 7. Y Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le estaba dando a Caín la oportunidad de reflexionar y elegir un camino diferente. Estaba siendo advertido sobre el potencial destructivo del pecado. Dios ya conocía las respuestas a las preguntas que hacía, pero quería que Caín también las conociera. Quería que Caín reconociera su ira y la controlara. La elección estaba en manos de Caín. Podía elegir el camino de la redención o el camino de la destrucción. Caín se encontraba ante una encrucijada. Podía abstenerse del pecado y ser bendecido, o entregarse al pecado y ser consumido por él. Trágicamente, Caín eligió el camino de la destrucción. Después de hablar con Abel sobre las palabras de Dios, lo atacó y lo mató cuando estaban solos en el campo. Existe una fuerte sugerencia de que Caín planeó emboscar a Abel, distrayéndolo con una conversación amigable. Esto revela que Caín cometió un asesinato premeditado, ignorando por completo la salida que Dios le ofreció. La humanidad, en su infancia, se estaba sumiendo rápidamente en el pecado. Dios, en su omnisciencia, confrontó a Caín, preguntándole, ¿dónde está Abel tu hermano? Caín, tratando de engañar al creador, respondió, no lo sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta respuesta de Caín se convirtió en icónica. Debería haber sido el guardián de su hermano, pero en cambio se convirtió en su asesino, motivado por un celo espiritual. Judas 11 nos advierte sobre el camino de Caín, que es la incredulidad y la religión vacía que llevan al celo y la persecución de los verdaderamente piadosos. La ira asesina de Caín fue inspirada puramente por este celo espiritual. La maldición de Dios sobre Caín se describe en Génesis 4.10.12. Dios dijo que la voz de la sangre inocente de Abel clamaba a él desde el suelo. Este concepto de la sangre clamando a Dios se repite en otras partes de la Biblia. En Números 35.29.34 se describe cómo la sangre de los asesinos no castigados profana la tierra. La sangre de Abel clamaba por justicia, mientras que la sangre de Jesús clama por gracia y misericordia, como vemos en Hebreos 12.24. La forma en que las bendiciones y maldiciones operan no es aleatoria. Ambas operan de acuerdo con leyes eternas e inmutables. La Biblia es la fuente de comprensión de estas leyes. En Proverbios 26.2. Salomón establece un principio sobre las maldiciones. Como el gorrión en su deambular, como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa no vendrá. En Proverbios 26.2. se nos recuerda que cada maldición tiene un origen, una razón. Así como la maldición que cayó sobre Adán se amplificó en Caín, mientras que para Adán sería difícil cultivar la tierra, para Caín, un agricultor, sería prácticamente imposible. A pesar de la gravedad del pecado de Caín, Dios, en su misericordia, decidió protegerlo de otros que podrían querer matarlo. Lo marcó con una señal, un sello de protección. Aunque no sabemos exactamente qué forma tomó esta señal, sabemos que sirvió como una protección para Caín, asegurando que nadie intentara vengar la muerte de Abel. Después de recibir la señal, Caín se alejó y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. Se casó con una mujer y construyó una ciudad, la primera señal de urbanización e industria. Esta ciudad, centrada en el hombre desde el principio, fue nombrada en honor a su hijo, Enoch, y no en honor a Dios. La decadencia continuada de la humanidad es evidente en las generaciones que siguieron a Caín. La genealogía de Caín muestra una progresión de nombres y acciones que reflejan la creciente distancia de la humanidad de Dios. Lamec, sexto descendiente de Adán por la línea de Caín, se destaca como un ejemplo de arrogancia. Fue el primer polígamo registrado en la historia y sus elecciones reflejan una cultura que valoraba la belleza física y externa. La arrogancia de Lamec se muestra en su expectancia, registrada en Génesis 4, 23, 24. Contrastando fuertemente con la piedad de Enoch, Lamec se convirtió en un símbolo del orgullo humano desenfrenado. A pesar de esta espiral descendente, hay un destello de esperanza. Dios proporcionó un remedio para la caída de la humanidad. Dio a Eva un nuevo jillo, Seth, en lugar de Abel. Fue a través de la línea de Seth que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, adorándolo con oración, alabanza y acción de gracias. La humildad y la verdadera adoración, practicadas por Abel y Seth, contrastan fuertemente con la forma orgullosa de adoración de Caín. La Biblia está llena de maldiciones. No avanzamos mucho en el libro de Génesis antes de ver a Dios pronunciar maldiciones. Sin embargo, incluso en medio de estas maldiciones, la misericordia y la gracia de Dios brillan, ofreciendo esperanza y redención a la humanidad. La dualidad de las bendiciones y las maldiciones al principio de los tiempos nos muestra que el Todopoderoso pronuncia maldiciones. Maldijo a Satanás por haber tentado a Adán y Eva al pecado. A lo largo de las Escrituras vemos un patrón divino. Dios bendice a aquellos que lo obedecen y maldice a aquellos que lo desobedecen. Las maldiciones y las bendiciones pertenecen a un reino invisible que actúa como vehículos de poder espiritual sobrenatural. Las palabras son el principal vehículo para las bendiciones y las maldiciones. Pueden ser habladas, escritas o simplemente pensadas. La Biblia destaca el poder de las palabras tanto para el bien como para el mal. En Proverbios 11.9 leemos, con la boca el impío destruye a su prójimo, pero los justos son librados por el conocimiento. Las palabras tienen el poder de destruir o liberar, de maldecir o bendecir. La esencia del Evangelio gira en torno a un evento singular, la muerte sacrificial de Jesús en la cruz. Isaías, siglos antes, profetizó detalladamente sobre este acontecimiento en Isaías 53.10. Describió a un siervo del Señor que se ofrecería como ofrenda por el pecado. En Isaías 53.6 encontramos la esencia del problema humano. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí está el problema fundamental de Caín. Eligió su propio camino. La palabra hebrea que resume esto es abon, que en inglés contemporáneo podría traducirse como rebelión, no contra el hombre, sino contra Dios. Abon describe no solo la iniquidad, sino también el castigo o las consecuencias malignas que trae consigo. En Levitico 6.20 sobre el chivó expiatorio en el día de la expiación, el Señor dijo que el chivó llevaría consigo todas las iniquidades de los israelitas a una tierra desierta. En este simbolismo el chivo llevaba no solo las iniquidades, sino también todas las consecuencias de esas iniquidades. El sacrificio de Jesús, en su sentido más completo, no solo significa iniquidad, sino también todas las consecuencias malignas de esa iniquidad. Jesús, siendo sin pecado, llevó sobre sí no solo la iniquidad de la humanidad, sino también todas sus consecuencias. En la cruz ocurrió un intercambio divinamente ordenado. Primero, Jesús soportó en nuestro lugar todas las consecuencias malignas que por justicia divina eran debidas a nuestra iniquidad. Ahora, a cambio, Dios nos ofrece todo el bien que era debido a la obediencia sin pecado de Jesús. En términos más simples, el mal que nos era debido cayó sobre Jesús para que, a cambio, el bien que era debido a Jesús pudiera ser ofrecido a nosotros. Esta oferta increíble proviene de la gracia inmensurable de Dios, y la fe es el único medio para recibirla. La Escritura revela muchos aspectos diferentes de este intercambio y las áreas en las que se aplica. Isaías 53, 5 nos dice, Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús fue castigado para que pudiéramos ser perdonados. Primera Pedro 2, 24. Él fue hecho pecado con nuestra pecaminosidad para que pudiéramos ser justos con su justicia. Lunes Corintios 5, 21. Murió nuestra muerte para que pudiéramos compartir su vida. Juan 10, 10. Jesús se hizo pobre con nuestra pobreza para que pudiéramos ser ricos con sus riquezas. Durante Corintios 8, 9. Llevó nuestra vergüenza para que pudiéramos compartir su gloria. Hebreos 2, 10. Soportó nuestra rechazo para que pudiéramos tener su aceptación como hijos de Dios. Efesios 1, 6. Finalmente, Jesús se convirtió en una maldición para que pudiéramos recibir la bendición. Gálatas 3, 13, 14. Después de la crucifixión de Jesús, su cuerpo sin vida fue descendido de la cruz y colocado en un sepulcro. Durante tres días, la esperanza parecía perdida para los discípulos. No entendían completamente el alcance de lo que acababa de ocurrir. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Al amanecer del tercer día, el sepulcro estaba vacío. Jesús había resucitado de entre los muertos, derrotando así no sólo la muerte, sino también la maldición que había pesado sobre la humanidad desde el pecado original. La resurrección de Jesús no sólo restauró la esperanza, sino que también abrió un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Aquellos que creen en Él ya no están condenados por la maldición del pecado. En cambio, están liberados y bendecidos con la promesa de la vida eterna. La historia de la redención humana tomó un giro increíblemente esperanzador y lleno de gracia. Los apóstoles, llenos de la fuerza del Espíritu Santo, salieron a predicar el Evangelio a todas las naciones. Milagros, sanidades y transformaciones asombraban a las multitudes. Donde antes reinaba la maldición, ahora brotaba la bendición. Las personas eran liberadas del pecado y sanadas de sus enfermedades. Las cadenas que habían mantenido a la humanidad esclavizada fueron rotas por el poder del amor redentor de Dios. La historia continuó a lo largo de los siglos. En medio de las luchas y desafíos, la iglesia creció y se fortaleció. Los corazones, que una vez estuvieron endurecidos por la maldición del pecado, se ablandaron por la gracia salvadora de Jesús. Donde antes había división y enemistad, ahora reinaba la paz y la reconciliación. Las vidas fueron transformadas, las familias fueron restauradas y las comunidades enteras fueron renovadas por el amor de Dios. A medida que la historia avanzaba, la bendición de Dios se extendió por todo el mundo. Las naciones que alguna vez estuvieron sumidas en la oscuridad fueron iluminadas por la luz del Evangelio. Las culturas que habían sido dominadas por supersticiones y temores fueron liberadas por la verdad redentora de Jesucristo. Donde antes reinaba la desesperación, ahora florecía la esperanza. Pero la historia de la redención aún no ha llegado a su fin. Cada día, personas de todas las razas, nacionalidades y trasfondos son alcanzadas por el amor de Dios. Cada día, corazones son transformados y vidas son restauradas. Cada día, la maldición del pecado es reemplazada por la bendición de la gracia. Y así, la historia de la redención continúa, cativando los corazones de aquellos que descubren el asombroso amor de Dios y la belleza de su plan redentor para la humanidad. En cada página de esta historia, vemos el amor inquebrantable de Dios y su deseo apasionado de bendecir a sus hijos. Cada capítulo revela su gracia irresistible, su misericordia interminable y su poder transformador. Y en el centro de todo, encontramos a Jesucristo, el Salvador del mundo, quien llevó sobre sí la maldición para que pudiéramos recibir la bendición. Así que, en la maravillosa historia de la redención, somos testigos de la victoria del amor sobre el odio, de la luz sobre las tinieblas y de la bendición sobre la maldición. Y mientras esta historia continúa desarrollándose, podemos estar seguros de una cosa. El amor de Dios prevalecerá, y su bendición seguirá siendo derramada sobre aquellos que confían en él. En última instancia, la maldición será completamente erradicada, y la bendición de Dios llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Y así, la historia de la redención, llena de gracia y poder, continúa su curso, llevando consigo la esperanza eterna para todos los que creen. En los siglos que siguieron a la resurrección de Jesús, la historia de la redención se desplegó como un tapiz vibrante y complejo. Las comunidades cristianas se multiplicaron y se extendieron por todo el mundo conocido en ese momento. En cada rincón del planeta donde llegaba el mensaje del Evangelio, la maldición del pecado se desvanecía y la bendición de la gracia se manifestaba. En la Edad Media, monjes y eruditos preservaron los antiguos textos sagrados, asegurando que las generaciones futuras pudieran tener acceso a la sabiduría y el conocimiento que traían. Los artistas capturaron la historia de la redención en vitrales y frescos, mostrando a Cristo como el Salvador del mundo, el que había venido a liberar a la humanidad de la maldición eterna. Durante el renacimiento, los corazones y las mentes se expandieron en una explosión de creatividad y exploración. Grandes pensadores profundizaron en las escrituras y en las verdades espirituales, revelando capas más profundas de significado en la historia de la redención. Las iglesias se llenaron de música celestial, elevando las almas de los creyentes hacia lo divino. En los tiempos modernos, la historia de la redención siguió su curso, adaptándose a los desafíos y cambios del mundo. Misioneros valerosos llevaron el Evangelio a tierras lejanas, rompiendo las cadenas de la idolatría y la superstición. Movimientos de avivamiento barrieron naciones enteras, renovando la fe y restaurando la esperanza en el corazón de las personas. El siglo XX trajo consigo desafíos sin precedentes. Guerras devastadoras, avances tecnológicos asombrosos y cambios sociales rápidos marcaron la época. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad, la historia de la redención continuó brillando con fuerza. Personas valientes se alzaron contra la injusticia y proclamaron la verdad, recordando al mundo que la bendición de Dios estaba disponible para todos. En la era digital del siglo XXI, la historia de la redención encontró nuevos caminos para llegar a los corazones. Las escrituras se difundieron a través de internet y las redes sociales, llevando la esperanza a lugares remotos y a las vidas de personas que nunca habrían tenido acceso a ellas. Las iglesias en línea se convirtieron en comunidades globales, conectando a creyentes de diferentes culturas y trasfondos en un solo cuerpo, unidos por la gracia redentora de Dios. En medio de esta historia, en constante evolución, la esencia de la redención permaneció constante, el amor inmutable de Dios por la humanidad. Cada página, desde los tiempos bíblicos hasta el presente, habla del sacrificio de Cristo y de la esperanza que trae. Cada capítulo muestra la transformación milagrosa de vidas rotas y la restauración de almas perdidas. La historia de la redención es, en última instancia, una historia de amor. Un amor que vence todas las barreras, que perdona todos los pecados y que restaura lo que está roto. Es una historia que aún se está escribiendo en los corazones de las personas hoy en día. Una historia que está disponible para cada individuo que se acerca a Dios con fe. Y así, la historia de la redención continúa, llevando consigo la promesa eterna de la bendición divina. Cada día, en cada momento, el amor de Dios sigue transformando vidas y cambiando destinos. Y mientras esta historia sigue desplegándose, todos somos invitados a ser parte de Ella, a experimentar la maravilla de la redención y a compartir este increíble regalo. Con el mundo, en cada vida transformada, en cada alma redimida, la historia de la redención cobra vida una vez más. Recordándonos que, a pesar de todas las dificultades y desafíos, el amor de Dios siempre prevalecerá. Y así, en medio de las alegrías y las tristezas de la vida, en medio de los altibajos de la historia humana, la historia de la redención continúa siendo la mayor historia jamás contada, una historia de esperanza, perdón y amor eterno. La misteriosa carta del infierno contenía una advertencia significativa para quien la recibiera. ¿Quién redactó este mensaje y para quién era? Y finalmente llegó la carta a su destino. Esta historia nos es narrada por Jesucristo, quien compartió esta parábola con los líderes religiosos de su tiempo. Eran individuos reconocidos por su rigurosa adherencia a la ley de Moisés y por su énfasis en prácticas religiosas externas, aunque sus corazones a menudo se encontraban alejados de los auténticos principios divinos. En una ocasión, un hombre acaudalado que vivía en el lujo más ostentoso, se vestía a diario con las mejores prendas, llevando púrpura y lino fino, y se regodeaba en banquetes fastuosos. En aquel tiempo, el tinte púrpura era poco común y costoso, lo que convertía a estas vestimentas en un símbolo de riqueza y poder, exclusivo de los más ricos y poderosos. A la puerta de este hombre rico, yacía un pobre llamado Lázaro, cubierto de llagas y deseoso de saciar su hambre con lo que caía de la mesa del rico, mientras los perros venían y le lamían las heridas. Llegó el momento en que Lázaro falleció y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de consuelo y descanso. El rico también murió y fue enterrado en Hades, donde en medio de tormentos vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro a su lado. Clamó, Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy sufriendo terriblemente en esta llama. Pero Abraham respondió, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste tus bienes, mientras que Lázaro sólo recibió males. Ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado. Además, entre nosotros y ustedes se ha fijado un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan, ni de allá puedan pasar a nosotros. Lucas 16, 24, 26. La opulencia del rico no lo salvó de su condenación eterna. ¿Esto significa que Dios condena la riqueza? No, según el contexto de la historia, el rico se negó a cuidar de Lázaro, que era extremadamente pobre y necesitado. Su indiferencia hacia la situación de Lázaro fue total, lo que demuestra la ausencia de amor, simpatía o compasión se hace patente cuando ambos, el rico y Lázaro, fallecen y sus roles se invierten. El rico necesita ayuda mientras Lázaro se encuentra en el cielo. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia. ¿Estás preparado? He decidido liberar para ti mi libro digital, la Biblia de la A a la Z. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día, descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material hazlo ahora antes de que las unidades se agoten. Ya enfrentándose a su juicio final, el rico descubre que es demasiado tarde para alterar su conducta y ruega. Te imploro, padre, que lo mandes a la casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, para que les advierta y así no terminen también en este lugar de tormento. Abraham le responde, Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. No, padre Abraham, insiste él, pero si alguien de entre los muertos va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dice, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien resucite de entre los muertos. Lucas 16, 27, 31. Esta narrativa imparte lecciones fundamentales, subrayando el contraste marcado entre los ricos, envueltos en confort y lujo, y los pobres, que padecen enormemente. La indiferencia del rico hacia el sufrimiento de Lázaro es palpable en su vida cotidiana, donde no brinda ayuda ni compasión a pesar de la desesperada situación de Lázaro. Jesús enseña que el cielo y el infierno son reales, y lamentablemente muchos eluden el incómodo tema del infierno, prefiriendo creer que todos irán al cielo. Sin embargo, Cristo habló del infierno como una realidad innegable. La Biblia es clara sobre las dos opciones que enfrentará cada persona tras la muerte. Todos tenemos la elección sobre dónde queremos pasar la eternidad, en el cielo o en el infierno. Como el rico en la historia, muchas personas son indiferentes sobre sus vidas en la tierra y sus convicciones y creencias. Acerca de dónde estarán sus almas, al final se consideran irrelevantes. Algunos creen que todo está bien, con su alma, y piensan que están llevando una vida que agrada a Dios, basándose únicamente en apariencias externas y una vida falsa, sólo para ser tomados por sorpresa en el último día. Y entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes que practican la maldad. Mateo 7, 23. La historia del rico y Lázaro nos ayuda a comprender que tenemos la última oportunidad para enmendar nuestras relaciones con Dios en nuestros corazones y acciones. La carta del infierno, refiriéndose a la parábola del rico y Lázaro, resalta el concepto de juicio y vida después de la muerte, marcando que la transición a nuestro estado eterno ocurre desde el momento en que morimos. Otro ejemplo es cuando Jesús fue crucificado y le dijo al ladrón en la cruz, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Demostrando que nuestras decisiones en vida tienen consecuencias eternas. Crucificados junto a Jesús, había uno que creía en él y otro que no, este último optó por burlarse de Cristo. Sin embargo, al criminal que depositó su fe en él, Jesús le prometió la entrada inmediata al cielo tras su muerte. Este episodio puede verse reflejado en la parábola del rico y Lázaro, evidenciando que, al morir, los creyentes en Cristo disfrutan de una comunión consciente y gozosa en el cielo, mientras que los no creyentes enfrentan de inmediato un sufrimiento consciente y tormento en el infierno, situación que vivió el rico. Cabe destacar que el rico no solicitó a su familia que rezara por su liberación del purgatorio, lugar que muchos consideran un estado intermedio post-mortem para la purificación del pecado antes de entrar al cielo. Él sabía que se encontraba en el infierno y comprendía la razón. Por ello, su petición a Abraham era por consuelo y para enviar una advertencia a sus hermanos, sin esperanza de escape. Jesús, en diversas ocasiones, advirtió sobre el infierno, especialmente en el contexto de ayudar a los necesitados, vinculando estrechamente estos enseñanzas con las consecuencias de ignorar nuestra responsabilidad de asistir a los desfavorecidos, tal como Lázaro. Esto no implica que todos los pobres irán al cielo, sino que el estado del corazón, una relación sincera con Dios y la aceptación de Cristo en nuestras vidas son esenciales para alcanzar el cielo. La solicitud del rico de advertir a sus hermanos recibe como respuesta que ya cuentan con las enseñanzas de Moisés y los profetas, indicando que el camino hacia la salvación y una vida recta ya está delineado en estos preceptos religiosos. La narrativa concluye significativamente con Abraham, indicando que ni siquiera el regreso de alguien de entre los muertos cambiaría la mente de aquellos reacios a creer o aceptar la verdad, prefigurando la resurrección de Jesucristo y demostrando que ni siquiera este milagroso evento convencería a aquellos arraigados en sus caminos y cerrados a escuchar. Pocos reconocen, pero la carta del infierno sirve como un severo recordatorio para aquellos que niegan la existencia del infierno y viven como si fueran a permanecer en la tierra eternamente. A menudo, muchos confunden el infierno con el lugar de reunión de los muertos, conocido como Hades o Sheol. Es crucial entender que el infierno es una realidad absoluta, aunque sus verdades sean ampliamente malinterpretadas. Pero, ¿qué es realmente el infierno? Es un lugar de sufrimiento donde los pecadores serán castigados eternamente, y el humo de su tormento ascenderá por los siglos de los siglos. No encontrarán descanso ni de día ni de noche aquellos que adoran a la bestia y su imagen, y aquellos que reciben la marca de su nombre, según se describe en Apocalipsis 14.11. Esta porción de las escrituras enfatiza que el infierno es una realidad de dolor continuo, donde los condenados son castigados sin fin, reflejando un estado de tormento incesante. Como se muestra en la parábola de Jesús sobre el rico y Lázaro, el infierno es el destino final para aquellos que conscientemente eligen ignorar a Dios y seguir el camino del mal, a pesar de tener múltiples oportunidades para arrepentirse y cambiar sus acciones malévolas. El término infierno es sólo una palabra, pero la realidad que representa es infinitamente peor de lo imaginable, y la elección de dónde pasar la eternidad es de suma importancia. El infierno es un lugar de agonía extrema, y en la historia del rico y Lázaro podemos percibir la profundidad del sufrimiento del rico en el infierno cuando suplica por un poco de agua para aliviar su tormento. Esto demuestra que el sufrimiento en el infierno es interminable. Pero, ¿esto significa que a Dios le place el sufrimiento de las almas en el infierno? Dios es plenamente consciente del dolor y el sufrimiento que conlleva el infierno. Razón por la cual ha expresado, porque no me complazco en la muerte del que muere, dice el Señor Dios. Así que conviértanse y vivan. Ezequiel 18, 32 No hay placer en Dios ante la elección del infierno por parte de algunos, quienes enfrentarán el mismo destino que los ángeles caídos. Por otro lado, la narrativa del infierno contrapone el amor de Dios por el mundo, demostrado al enviar a su Hijo para salvarnos de la condena del pecado, para que podamos tener vida eterna y morar con Cristo en el cielo, tal como Lázaro en la narrativa. La muerte y resurrección de Jesús son buenas noticias para aquellos pecadores que eligen creer. A través del sacrificio de Jesús en la cruz, el precio del pecado ha sido pagado por completo. Por lo tanto, aquellos que aceptan la gracia de Dios mediante la fe, vivirán eternamente con Él. El concepto de infierno, tal como lo discutió Jesús en el Nuevo Testamento, es una pieza central en su doctrina. Jesús utilizó diversas metáforas y parábolas para ilustrar el infierno, resaltando su característica como un lugar de castigo y separación de Dios. Sus enseñanzas sobre el infierno se entrelazan con sus mensajes acerca del juicio, el arrepentimiento y el reino de Dios. Jesús señaló al infierno, inicialmente representado por un valle cercano a Jerusalén, conocido por sus rituales de sacrificio quemados, como un símbolo de aniquilación y castigo. Él advirtió, pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano sin motivo, se hará acreedor al juicio, y cualquiera que insulte a su hermano será llevado ante el Sanedrín, y cualquiera que lo llame necio, estará en peligro de ser condenado al fuego del infierno. Mateo 5.22. Jesús enfatizó el juicio sobre las pequeñas acciones que solemos pasar por alto, similar a cómo los ricos ignoraban a Lázaro en la tierra. Podríamos pensar que sólo actos extremos como el asesinato son condenables, pero Jesús nos enseña que incluso albergar rencor o despreciar a otros en nuestros corazones, es igualmente grave. Frecuentemente Jesús utilizó el fuego como metáfora del infierno, pero su descripción no se limita sólo a esto. También habló de la oscuridad exterior, simbolizando un aislamiento total y desesperanza, relacionándolo con la parábola de un hombre que es expulsado de un banquete nupcial hacia la oscuridad, un lugar de llanto y crujir de dientes, representando la soledad absoluta y el arrepentimiento. Refiriéndose a la historia de Lázaro y el rico, Jesús presenta el infierno como un abismo de profundo pesar. Al decir en Mateo 8.12 que las personas serán arrojadas a la oscuridad donde hay llanto y crujir de dientes, resalta el arrepentimiento y la tristeza que se experimenta en el infierno. Una de las revelaciones más temibles de Jesús sobre el infierno es su carácter definitivo, sin segundas oportunidades, tal como se muestra en el abismo infranqueable entre el rico y Lázaro, una vez en el infierno no hay retorno ni posibilidad de redención. El infierno representa el juicio justo de Dios para aquellos que eligen vivir apartados de sus caminos. Así, consolidando lo dicho por Jesús, el infierno es un asunto grave que no debe tomarse a la ligera. Estamos hablando de un sufrimiento sin fin, fuego, oscuridad total, soledad y un profundo arrepentimiento. Se trata de una separación perpetua de Dios, no sólo un cuento para asustar, sino la consecuencia de ignorar los mandatos divinos y descuidar el bienestar de los demás. Esto subraya la importancia de vivir conforme a las enseñanzas de Dios, mostrando bondad y amor hacia todos a nuestro alrededor. La imposibilidad de salir del infierno radica en su naturaleza como un lugar o estado de separación eterna de Dios, marcado por el tormento o castigo. Una representación destacada del infierno se encuentra en el Evangelio de Mateo, donde Jesús habla del juicio final que divide a los justos de los impíos. En Mateo 25, 46, Jesús menciona que los impíos enfrentarán un castigo eterno, mientras que los justos gozarán de vida eterna. Este versículo nos habla de una pena perpetua para aquellos alejados de Cristo, ya que rechazar al Salvador equivale a elegir el camino del maligno. La incapacidad de aquellos en el infierno para dejarlo y hacer una elección correcta se debe a su rechazo a aceptar a Jesucristo como su Salvador. El infierno tiene una finalidad alarmante, pero el juicio ha provisto una vía de escape para todos, a través de Jesucristo. La realidad es que ninguno de nosotros es lo suficientemente santo para evadir la condenación del infierno por nuestros propios méritos. Pero Jesús cargó con nuestros pecados en la cruz, capacitándolo para enfrentar el infierno, del cual resucitó gracias a su poder, santidad y divinidad. Ahora, aquellos que depositan su fe en su obra redentora no necesitan enfrentarse al infierno. Jesús declaró en Juan 14, 6, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Reconocer a Jesús como Señor es el primer paso indispensable. De lo contrario, el escape del infierno es imposible. Como indicó Jesús, nadie puede acceder a la alegría eterna sin pasar por él. Solo podemos encontrar a Dios a través de Jesús. El pecado no arrepentido y la falta de arrepentimiento por nuestros actos puede resultar en una separación eterna de Dios. Muchos pueden intentar ocultar sus pecados detrás de actos de filantropía, buenas obras y actividades caritativas, pero justificar nuestra naturaleza pecaminosa o pecados es una señal de advertencia. Mateo 7, 21, 23 nos advierte que no todos los que me llaman Señor, 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 entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, pero yo les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Mientras uno permanezca en el pecado, nunca podrá apartarse del camino que lleva al infierno. Jesús afirmo que si no nos arrepentimos, todos pereceremos. De la misma manera, Lucas 3, 3, 5, la falta de fe hace que la salvación sea inalcanzable, ya que la salvación implica tener fe en un Dios que no vemos. Físicamente a través de su Hijo Jesucristo. Hebreos 11, 6, subraya que sin fe es imposible agradar a Dios, pues quien se acerca a Dios debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Muchas personas ya están en camino al infierno y nunca se librarán de él porque no creen en la existencia de Dios. El Salmo 14, 1, dice. El necio piensa en su corazón. No hay Dios. Se han corrompido y han hecho abominables sus obras. No hay quien haga el bien. Es una presunción peligrosa y temeraria pensar que un mundo tan ordenado surgió del caos, que una creación tan inteligente provino de la nada o que un sistema económico equilibrado carece de un origen. La verdad es que hay un creador inteligente y él ha establecido leyes y principios referentes a nuestra existencia eterna, los cuales todos debemos respetar, así como respetamos las leyes de la gravedad y de la flotabilidad. Ignorar la palabra de Dios y descuidar las enseñanzas de la Biblia, que es la palabra escrita de Dios, siempre resultará en consecuencias espirituales. Proverbios 13, 13, advierte que quien desprecia la palabra perecerá, pero quien respeta el mandamiento será recompensado. La palabra de Dios nos ilumina sobre los caminos de Dios y nos ofrece su perspectiva. Nos enseña cómo debemos relacionarnos con él, con los demás y con todo en nuestro mundo. Nunca podremos comprender la gravedad y las consecuencias de nuestras acciones si no conocemos su palabra. Oseas 4, 6 afirma que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ya que has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré como sacerdote ante mí, porque has olvidado la ley de tu Dios, también olvidaré a tus hijos. De este pasaje se deduce que aquellos que desechan la palabra de Dios serán desechados por él. La contemplación de la vida después de nuestra existencia terrenal debería motivarnos a acercarnos y buscar a Dios ahora. La idolatría que implica valorar cualquier cosa por encima de Dios es reprobada en las escrituras, ya que todo lo material fue creado por Dios. Por lo tanto, las criaturas o la creación no deben ser exaltadas sobre el Creador. Existe una advertencia severa contra depositar nuestra confianza en cosas o personas por encima de Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 23. De hecho, un idólatra ya vive en un infierno espiritual, pues está separado del Dios vivo. Salmo 16, 4 menciona que se multiplicarán los dolores de aquellos que rinden culto a otros dioses. No participaré en sus sacrificios de sangre, ni mencionaré sus nombres en mis labios. El fallo en amar a los demás, la falta de compasión y amor por los demás, contradice los mandamientos de Dios. Primera de Juan 4, 20. Indica que si alguien dice amar a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso, ya que quien no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. La ausencia de compasión por los demás, mientras se proclama amor hacia Dios, indica un desconocimiento de Él. Habrá un día en que Jesús nos juzgará por tener corazones fríos e insensibles hacia los demás. Cuando venga el Hijo del Hombre en su majestad, acompañado de todos los ángeles, se sentará en su trono de gloria. Todas las naciones serán reunidas ante Él para el juicio, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Colocará las ovejas a su derecha, el lugar de honor, y los cabritos a su izquierda, el lugar de rechazo. Entonces dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me acogieron. Estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron en prisión, y vinieron a verme, sin temer por su seguridad personal. Entonces los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forasterro y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, o en prisión, y fuimos a visitarte? El Rey les responderá, les aseguro que cada vez que los hicieron por uno de estos mis hermanos, por más insignificante que sea, lo hicieron por mí. Luego dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en prisión y no me asistieron. Ellos también preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en prisión y no te asistimos? Y él les responderá, les aseguro que cada vez que no lo hicieron por uno de estos, por más insignificante que sea, no lo hicieron por mí. Así, los incrédulos serán enviados al castigo eterno, pero los justos, por su rectitud ante Dios y su excepcional gracia, recibirán la vida eterna. Mateo 25, 31, 46. Advierte que si persistimos en actos malvados sin arrepentimiento, este camino nos llevará a la condenación. Podemos engañar a otros, pero nadie puede engañar a Dios, ante quien incluso las tinieblas son claras como la luz. Algunas personas creen que sus acciones no tienen consecuencias debido a su influencia, poder o riqueza, sin comprender que hay un Dios que juzga a justos e impíos por igual. El día del juicio de Dios ciertamente llegará, comenzando en este mundo y extendiéndose más allá de la muerte. Proverbios 11, 21, asegura que el malo no quedará impune, pero la descendencia de los justos será liberada. Dios perdona cuando nos arrepentimos, pero si no lo hacemos, el infierno es el veredicto final. Aprendamos de la parábola del siervo en Mateo 18, 23, 35. El reino de los cielos se asemeja a un rey que quiso saldar cuentas con sus siervos. Al empezar, le presentaron a uno que le debía diez mil talentos, pero como no podía pagar, el Señor ordenó vender al siervo, su esposa, sus hijos y sus bienes para pagar la deuda. El siervo de rodillas suplicó por paciencia, prometiendo pagar todo. El Señor, movido por compasión, lo liberó y le perdonó la deuda. Sin embargo, este mismo siervo encontró a otro que le debía cien denarios. Al agarrarlo, exigió el pago. A pesar de las súplicas por más tiempo, el siervo impío lo encarceló hasta que saldara la deuda. Otros siervos, al ver lo ocurrido, informaron al Señor, quien, indignado, reprochó al siervo por no tener la misma misericordia que él había recibido, y lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda su deuda. Así, nuestro Padre Celestial hará con nosotros si no perdonamos de corazón las ofensas de nuestros hermanos. Dios nos insta a perdonar para no enfrentar un destino semejante. Cualquier momento podría ser demasiado tarde. Al acercarnos a Dios, confesando a Jesús como nuestro Salvador, aseguramos nuestra salvación y escapamos del infierno. La pregunta de si el infierno hace de Dios un ser malvado surge frecuentemente. El infierno está destinado para aquellos que rechazan el regalo gratuito de salvación de Dios y su invitación a ser parte de su familia. En esencia, al decidir no habitar en el hogar de seguridad y paz que Dios ha preparado para nosotros, optamos inconscientemente por una vida fuera de su protección, llena de riesgos. Este es uno de los motivos por los que no se debe considerar a Dios como malvado. Las decisiones que tomamos hoy influyen en nuestro destino eterno. No os dejéis engañar. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Quien siembra para su propia carne, de la carne cosechará corrupción, pero quien siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Gálatas 6, 7, 8. Lo que la Biblia nos enseña es que Dios no es quien condena a las personas al infierno. A todos se nos ha dado la oportunidad de elegir entre el infierno y el cielo, un regalo precioso de un Dios bondadoso. La esencia de Dios es la misericordia, la bondad y la gracia, por lo que es imposible que Él desee el mal para nosotros. El regalo gratuito de la salvación es evidencia de un corazón que desea lo mejor para nosotros. Desde que Adán y Eva desobedecieron las leyes de Dios y fueron cubiertos, en lugar de enfrentarse a una muerte inmediata, hasta el nacimiento de Jesús, cuyo propósito fue llevarse los pecados del mundo. Dios ha demostrado que es amor. Irán Juan 4, 8, 10, dice que quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Este amor se mostró al enviar a su Hijo al mundo para que vivamos por medio de Él. Este amor no proviene de nuestro amor por Dios, sino del amor de Él hacia nosotros, enviando a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo que merecemos es la ira, el juicio y la condenación. Pero Dios ha provisto un camino hacia la salvación a lo largo de la historia. En el momento preciso, cuando aún éramos incapaces, Cristo murió por los impíos. Es raro que alguien muera por una persona justa, pero por alguien bueno, quizás alguien se atrevería a morir. Sin embargo, Dios demuestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 6, 10. Recordemos cuando, en su misericordia, Dios decidió no destruir completamente la tierra, sino que encontró en Noé y su familia la excepción debido a su rectitud y fe. El día del juicio de Dios traerá sufrimiento infernal para quienes eligieron una vida de pecado y falsedad, rechazando a Jesús el camino hacia el descanso eterno. La tormenta eterna es inevitable para aquellos que siguen el camino de la maldad. Pero en este día, la misericordia de Dios es abundante, brindándonos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros caminos erróneos. Así como hubo falsos profetas en el pasado, también los habrá en el futuro. Existirán falsos maestros entre nosotros, introduciendo encubiertamente herejías destructivas y negando incluso al soberano que los redimió, atrayendo sobre sí mismos una destrucción repentina. Muchos seguirán sus prácticas corruptas, desacreditando el camino de la verdad. Estos falsos maestros movidos por su codicia nos explotarán con historias inventadas. Pero su condena ya está decretada desde hace tiempo y su destrucción no se demora. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, sujetándolos en cadenas de oscuridad para ser reservados para el juicio. Si no perdonó al mundo antiguo, pero salvó a Noé, predicador de la justicia, junto con otras siete personas. Si condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y sirviendo de ejemplo para los malvados. Y si rescató a Lot, agobiado por la conducta licenciosa de sus contemporáneos. Entonces el Señor ciertamente sabe cómo rescatar a los piadosos de las pruebas y mantener a los malvados para ser castigados en el día del juicio. Por ello, el llamado a la salvación es esencial en el día de hoy. Dios nos llama incesantemente, deseando que nadie perezca. Él es como el marinero que lanza el bote salvavidas al mar, pero se pregunta por qué algunos no logran alcanzarlo. Nadie ha subido al cielo excepto el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea elevado, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo a través de él. Quien cree en él no es condenado, pero quien no cree ya está condenado por no creer en el nombre del único Hijo de Dios. Este es el veredicto, la luz ha venido al mundo. Pero la gente amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Quien hace lo malo odia la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras sean expuestas. Juan 3, 14, 21. Así se nos presenta una elección entre el cielo y el infierno. Hoy tenemos el poder de decidir. Dios no nos condena al infierno. Son nuestras propias decisiones las que nos pueden llevar a él. Deuteronomio 30, 10, 9 declara que hoy se invoca en el cielo y la tierra como testigos de que se nos ha dado a elegir entre la vida y la muerte. Se les ha advertido que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por tanto, elijan la vida, para que tanto ustedes como sus descendientes puedan vivir. Es crucial ser prudentes con las elecciones que hacemos cada día, ya que lo que escuchamos y vemos en este mundo en declive constantemente nos tienta a dejar los caminos de Dios en busca de fama, dinero, aceptación y placer. Estos impulsos no provienen de Dios, sino del adversario. El verdadero pastor de las oveljas es reconocido y acogido. Sus ovellas escuchan su voz. Él las llama por nombre y las guía. Él las le sigue porque conocen su voz y jamás seguirán a un extraño. De hecho, huirán de él por no reconocer su voz. Juan 10, 2, 5. El propósito del adversario es arrastrar tantas almas como sea posible al infierno para llenar su morada de fuego con gente de todas las procedencias. Jesús declara, yo soy la puerta. Quien entre por mí será salvado, entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10, 9, 11. Él nos invita a seguirlo hacia la luz, liberándonos de las sombras que amenazan con envolver el mundo. El lago de fuego, destinado a aquellos que rechazan la fe en Jesús y se deleitan en el pecado, solo puede ser evitado asegurando que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis 20, 12, 15. La venida del Señor es inminente, más cercana de lo que creíamos en un principio, pero esto no debe preocupar a quienes mantienen una relación genuina con Él. Ha prometido prepararnos un lugar en el cielo y reservarlo para sus fieles. Juan 14, 1, 6. No debemos inquietarnos, sino creer en Dios y también en Jesús. Él nos aseguró que en la casa de su Padre hay muchos lugares y que volverá por nosotros para que estemos donde Él esté. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de Él. Por eso es vital no asumir su demora como una señal de que el cielo y el infierno no existen. Dios es paciente sabiendo que algunos aún están perdidos en el pecado. Es fundamental estar preparados y conscientes de nuestras elecciones. Comprendan que en los últimos tiempos llegarán escépticos, burlándose y siguiendo sus propios deseos perversos. Preguntarán, ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los ancestros murieron, todo sigue igual desde el principio de la creación. Olvidan intencionalmente que por la palabra de Dios los cielos fueron creados hace tiempo, y la tierra se formó del agua y por medio del agua, y que por el agua el mundo de aquel entonces fue inundado y destruido. Por la misma palabra, los cielos y la tierra actuales están destinados al fuego, siendo reservados para el día del juicio y la perdición de los impíos. No olviden, amados, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. No tarda en cumplir su promesa, según algunos consideran tardanza, sino que es paciente con nosotros, no deseando que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor llegará inesperadamente, los cielos se desvanecerán con gran estruendo, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todo lo que hay en ella será expuesto. Ante la destrucción de todo de esta manera, ¿cómo deben vivir? Deben llevar vidas santas y piadosas, esperando y acelerando la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego, y los elementos se derretirán con calor. Pero, conforme a su promesa, esperamos nuevos cielos y nueva tierra, donde habita la justicia. Por tanto, queridos amigos, mientras esperan esto, esfuércense por ser jalados en paz por él, sin mancha ni culpa. Recuerden que la paciencia de nuestro Señor es nuestra salvación. San Pedro 3, 3, 15. El bondadoso Dios, que detesta el infierno, les invita hoy a subir a su barco. ¿Aceptarán su llamado? Oremos, Padre, tú eres el justo y santo Dios que nos creaste para comunión contigo. Eres bueno, y el infierno no es el destino que has reservado para aquellos que te aman. Agradecemos tus palabras que nos liberan de las tinieblas y nos establecen en la luz. Ahora somos tuyos y seremos tuyos eternamente gracias al sacrificio de Jesús. Señor, que tu nombre sea exaltado. Pedimos que tu luz ilumine cualquier intento del enemigo en nuestros corazones y mentes que busque arrastrarnos al infierno en el nombre de Jesús. Rogamos que tu sangre nos purifique de toda inmundicia y nos prepare para nuestro esplendoroso lugar en los cielos. Oh Padre celestial, en tu sabiduría infinita y misericordia sin límites, nos has mostrado el camino de la justicia y los riesgos de alejarnos de tu luz. Hoy nos acercamos a ti con corazones humildes, buscando comprensión y dirección en un tema de profunda importancia espiritual, las razones por las cuales las almas no logran escapar de las profundidades del infierno. Señor, reconocemos que el infierno es la consecuencia de alejarnos de ti, de elegir las sombras en lugar de tu luz, un lugar donde la esperanza parece extinguirse y tu presencia se siente lejana. No obstante, en estas reflexiones también reconocemos tu amor eterno y la redención que tu Hijo Jesucristo ofrece. Entendemos, Dios todopoderoso, que un corazón endurecido, cerrado a tu amor y gracia, es la razón principal por la que las almas permanecen en el infierno. Tales corazones se han desviado de la verdad, abrazando el pecado y rechazando la salvación que ofreces. Enséñanos, Señor, a mantener nuestros corazones tiernos y abiertos a tu palabra para no sufrir tal desdicha. Sabemos que alejarse de ti conduce a consecuencias adversas. Tus enseñanzas en la Biblia indican que creer en ti es crucial para la salvación. Ayúdanos a mantener firme nuestra fe en ti, confiar en tus promesas y vivir de manera que refleje nuestra fe genuina en ti. Reconocemos que negar a Jesucristo como Salvador es una razón por la cual una alma queda confinada en el infierno. Confesamos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nos comprometemos a exaltarle como nuestro Salvador y a proclamar su salvación al mundo. La desesperanza puede atrapar una alma en el infierno, pero en tu amor siempre hay esperanza. Enséñanos a aferrarnos a esa esperanza, compartirla con aquellos desesperados y confiar en tu amor inquebrantable. Nos mandas amar a los demás. La incapacidad de hacerlo refleja el rechazo de tu mandamiento más importante. Ayúdanos a amar incondicionalmente, como tú nos amas, superando las barreras del infierno con el poder de tu amor. Oh Padre Celestial, mientras reflexionamos sobre estas causas, que no seamos consumidos por el temor, sino motivados a vivir en tu luz y llevar este entendimiento. Profundicemos nuestra compasión por aquellos que están perdidos y fortalezcamos nuestra resolución de vivir conforme a tu voluntad. Que las corrientes de tu amor guíen a los extraviados de vuelta hacia ti y que nuestras vidas reflejen la gracia y la redención que se hallan en Cristo Jesús. Recordemos siempre que nadie está fuera de tu alcance y que incluso aquellos que parecen estar más lejos pueden ser reconducidos a tu presencia. Rogamos por los perdidos para que hallen el camino de regreso hacia ti. Oramos por nosotros para que nunca nos apartemos del camino que has delineado para nosotros y oramos por el mundo para que descubra tu amor y salvación. Nos acercamos a ti hoy con corazones humildes y genuinos, solicitando tu benevolencia y asistencia mientras reflexionamos sobre los mensajes profundos de la enseñanza sobre el infierno. Somos conscientes de lo breve que es nuestro tiempo en la tierra y de la importancia perdurable de las decisiones que tomamos en la vida. Reconocemos que no somos perfectos y que fácilmente podemos perder el rumbo en las distracciones cotidianas, olvidando la senda espiritual que deseas que sigamos. Aceptamos que nuestras acciones y pensamientos no siempre se alinean con lo que esperas de nosotros y a veces nos desviamos de vivir correctamente y de amar a los demás como Jesucristo nos enseñó. Suplicamos a Dios que llene nuestros corazones de un propósito renovado y dirección clara, que el Espíritu Santo nos guíe en todas nuestras acciones, orientándonos a vivir vidas llenas de bondad, amor y servicio al prójimo. Ayúdanos a reconocer la bondad en todos los que encontramos y a tratarlos con el respeto y dignidad que merecen como tus creaciones especiales. Oramos por aquellos que luchan con dudas, miedo y sufrimiento, que tu presencia reconfortante lo rodee, brindándoles paz y esperanza en sus momentos más oscuros. Inspíranos a ser pilares de apoyo y aliento, reflejando tu amor y misericordia sin límites en cada interacción. Rogamos por la fuerza para resistir las tentaciones que nos rodean, el deseo de poseer más y la fugaz excitación del entretenimiento superficial. Concédenos el valor de tomar decisiones que muestren respeto hacia ti, decisiones que nos conduzcan a vivir de manera honesta, amable y altruista. Recuérdanos que nuestras acciones y palabras tienen un impacto significativo. Rogamos que influyas en nuestras acciones, que no sólo afectan nuestras propias vidas, sino también las de aquellos con quienes interactuamos. Señor, por favor, otórganos la habilidad de perdonar, tanto a nosotros mismos como a los demás cuando hemos sido heridos. Ayúdanos a sanar, a reconciliarnos cuando nos sintamos amargados y a dejar de albergar resentimientos, disfrutando de la paz que el perdón trae. Al igual que tú nos has perdonado generosamente, oramos por aquellos que están perdidos, vagando sin rumbo ni propósito para que tu luz ilumine su camino de regreso a tu amor. Despierta en el oso un anhelo profundo por la verdad espiritual y una búsqueda de la paz que sólo tú puedes ofrecer. En los momentos de calma, incítanos a buscarte con sinceridad a través de la oración y la reflexión. En nuestros días ajetreados, recuérdanos hacer una pausa para considerarte presente en nuestras vidas, para que nuestro vivir refleje cuánto nos amas y sirva de esperanza a aquellos en busca de un propósito. Elevamos a nuestros líderes y responsables de tomar decisiones, solicitando que tu sabiduría dirija sus elecciones y acciones hacia motivaciones que trasciendan el interés personal o la ambición y que se encaminen por el deseo genuino de contribuir al bien común, creando un mundo que refleje tu justicia y equidad. Padre celestial, al contemplar el futuro, llénanos de esperanza y una firme convicción. Aunque no sabemos qué nos depara el mañana, confiamos en tu constante apoyo y cuidado. Que nuestro recorrido vital sea uno de crecimiento espiritual, acercándonos más a ti y fortaleciéndonos en nuestro empeño por vivir conforme a tu voluntad. Ofrecemos esta oración agradecidos por tu amor y bondad sin fin. Deseamos que las enseñanzas obtenidas de la reflexión sobre el infierno permanezcan siempre en nuestra memoria, recordándonos el valor precioso de la vida y la importancia de vivirla de manera significativa y consciente. Solicitamos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Antes de emprender un viaje asombroso que cautivaría a las personas durante siglos, Jesús enfrentó un desafío monumental, la cruz. El Evangelio de Lucas describe el último viaje de Jesús hasta su muerte, comenzando con su oración en Getsemaní, donde reafirmó su fe en Dios, hasta su crucifixión, momento en el cual declaró todo está consumado y entregó su espíritu. Su cuerpo inerte permaneció en la cruz hasta ser retirado y colocado en una tumba cercana, mientras su espíritu se dirigía hacia un destino incierto. ¿Acaso su espíritu descendió al infierno o ascendió al cielo? La ubicación exacta del espíritu de Jesús durante los tres días entre su muerte y resurrección ha sido objeto de debate. Este debate se centra en un Pedro 3, 18-21, uno de los pasajes más enigmáticos e intrigantes del Nuevo Testamento. Jesús, en espíritu, predicó a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en tiempos de Noé, durante la construcción del arca. Este episodio sugiere que Jesús estuvo activo en el mundo espiritual antes de su resurrección física, destacando la importancia de su misión redentora. La misión de Jesús incluyó predicar a los espíritus en el Hades, considerado el reino de los muertos, compartiendo su mensaje. Reflexionar sobre la autoridad y poder de Jesús, incluso más allá de la muerte, es fascinante. La Biblia, en Filipenses 2 y 10, declara que en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, reafirmando el dominio supremo de Cristo sobre toda la creación. Esta autoridad sin igual de Jesús Cristo nos brinda consuelo y esperanza, sabiendo que tenemos un Señor amoroso y poderoso al mando. Los espíritus en prisión, identificados como aquellos desobedientes en tiempos de Noé, reciben especial atención en la narrativa. A pesar de las diversas interpretaciones que un Pedro 3, 19-20 puede provocar, la esencia del mensaje permanece. Jesús, en espíritu, se comunicó activamente con otros seres espirituales, manteniendo su conciencia y propósito incluso después de la muerte física. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia. ¿Estás preparado? He decidido liberar para ti mi libro digital, la Biblia de la A a la Z. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día, descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente. Las unidades son limitadas. Por lo tanto, es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que las unidades se agoten. Contrario a la creencia popular de que Jesús permaneció pasivo después de su muerte, el texto sugiere una continuidad de existencia y misión en forma espiritual. Jesús no sólo continuó existiendo, sino que también predicó a los desobedientes de la época de Noé, enfatizando la distinción entre espíritu y cuerpo y la posibilidad de continuar la misión. Después de la muerte física, surgen interrogantes sobre la naturaleza de los espíritus mencionados como encarcelados, ya sean demoníacos o almas humanas. Si consideramos estos espíritus como ángeles caídos, como algunas interpretaciones sugieren, el mensaje de Jesús podría ser un testimonio de su victoria sobre el pecado y la muerte, subrayando la esperanza de redención y la soberanía divina incluso sobre las fuerzas espirituales rebeldes. La travesía de Jesús desde la muerte hasta la resurrección ilustra la profundidad y extensión de su salvación, superando los límites físicos y temporales para abarcar todas las facetas de la creación. Es un recordatorio potente de su amor incondicional y su victoria definitiva sobre la muerte, brindándonos esperanza eterna de redención y vida eterna. Reflexionemos sobre una generación tan corrupta que ignoró un salvador hasta su aniquilación por el diluvio. Esta generación, descrita en Génesis 6 como desobediente, rebelde e incrédula, tuvo 120 años de paciencia divina durante la construcción del arca por Noé. Sin embargo, eligieron la desobediencia, lo que resultó en su perdición y encarcelamiento espiritual. Aún así, Noé y su familia, por su fe obediente, fueron salvados, resaltando el contraste entre la justicia divina y la rebelión humana. La predicación de Jesús a los espíritus encarcelados y su misión específica permanecen en el misterio, siendo posiblemente una proclamación de la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte, un mensaje de soberanía divina incluso para aquellos ya juzgados. 1 Pedro 3, 19-20 nos invita a reflexionar sobre la amplitud de la redención y el poder de la mensaje de Cristo, que supera las barreras entre la vida y la muerte, el tiempo y la eternidad. Tras su resurrección, Jesús ascendió al cielo, ahora morando en la casa del Padre, un lugar preparado para todos los redimidos. Juan 14, 2 nos asegura la promesa de Cristo de preparar un lugar para nosotros, simbolizando la esperanza eterna y el destino final de los fieles. La certeza del regreso de Cristo y la resurrección de los muertos, como se describe en 1 Tesalonicenses 4, 13-18, refuerza nuestra esperanza en la victoria sobre la muerte y la reunión eterna con el Señor. La autoridad de Cristo sobre la muerte y el Hades, al poseer las llaves de la muerte y del Hades, muestra su dominio absoluto sobre la vida y la muerte, una victoria proclamada en Apocalipsis 1 y 18. Esta autoridad no sólo confirma su divinidad sino que también nos ofrece consuelo en la promesa de que en Cristo, la muerte no es el fin, sino la puerta a la vida eterna. El encuentro con Nabucodonosor y las manifestaciones de Jesús a lo largo de las Escrituras ofrecen lecciones valiosas, incluso en el Antiguo Testamento. Nabucodonosor, rey de Babilonia, conocido por su arrogancia y poder, recibe una lección divina sobre humildad y el reconocimiento de la soberanía de Dios. Daniel 3 narra el episodio de la Estatua de Oro y el desafío a la fe de Sadrach, Mesach y Ebed-Nego, quienes, frente a la amenaza de muerte, permanecieron fieles, demostrando fidelidad en medio de la adversidad. La negativa de los tres jóvenes hebreos a adorar la estatua refleja una obediencia inquebrantable a Dios, incluso bajo la amenaza de muerte. El milagro en el horno de fuego, donde aparece un cuarto hombre parecido al Hijo de Dios para salvarlos, Daniel 3 y 25, prefigura a Cristo, demostrando su poder para salvar y su presencia junto a aquellos que sufren persecución por su causa. Lecciones de humildad y soberanía divina, la experiencia de Nabucodonosor sirve como un recordatorio poderoso de que, a pesar de cualquier posición de autoridad y poder que podamos tener, todos estamos sujetos a la soberanía divina. La transformación de Nabucodonosor, de un rey arrogante a uno que reconoce y alaba al Dios de Israel, subraya la habilidad de Dios para alcanzar y transformar incluso a aquellos que parecen más lejanos. El milagro en el horno, cuando Sadrach, Mesach y Ebed-Nego fueron arrojados al fuego, dejó a Nabucodonosor esperando ver un final rápido y doloroso para los tres. Sin embargo, lo que presenció fue un testimonio vivo del poder divino. Nabucodonosor declaró, ¿no echamos tres hombres atados dentro del fuego? Respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Él exclamó, he aquí, veo cuatro hombres sueltos que andan en medio del fuego sin ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses, Daniel 3, 24-25. Este evento no solo desafió las expectativas del rey sino también reveló la presencia protectora de Dios junto a sus fieles, incluso en las circunstancias más extremas. Reconocimiento divino por parte de Nabucodonosor. Tras el milagro, Nabucodonosor llamó a los jóvenes fuera del horno, impresionado por su supervivencia. Luego proclamó, bendito sea el dios de Sadrach, Mesach y Ebed-Nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, desafiando la palabra del rey y arriesgando sus cuerpos antes que servir o adorar a cualquier dios excepto al suyo, Daniel 3 y 28. Este reconocimiento por parte de un rey pagano resalta la supremacía del dios de Israel sobre todos los dioses y poderes terrenales. Fe inquebrantable y protección divina. La historia de Sadrach, Mesach y Ebed-Nego en el horno de fuego es un ejemplo supremo de la fe inquebrantable en Dios, que resulta en protección milagrosa ante amenazas mortales. Su lealtad a Dios permaneció firme, demostrando que, incluso frente a pruebas, el Señor está con nosotros, prometiendo su presencia y protección. Jesús nos aseguró que enfrentaríamos aflicciones en este mundo, pero nos alentó a tener ánimo porque Él ha vencido al mundo, Juan 4 y 33. La transfiguración de Jesús en el monte es un punto crucial en las Escrituras, señalando la glorificación del cuerpo humano de Jesús y revelando explícitamente su divinidad. Este acontecimiento sucedió después de que Jesús mostrara su verdadera identidad a sus discípulos en el monte alto, un lugar conocido por revelaciones divinas. Allí, Jesús fue transfigurado ante Pedro, Santiago y Juan. Su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, Mateo 17, 1-2, simbolizando su pureza divina y la majestad del reino de los cielos. En este entorno sagrado, Jesús reafirmó su misión redentora, anticipando su sufrimiento, muerte y resurrección como la base del Evangelio. La presencia de Moisés y Elías, representando la ley y los profetas respectivamente, no sólo validó la misión de Jesús sino que también destacó la continuidad de la salvación desde el Antiguo Testamento hasta la nueva alianza en Cristo. Durante la transfiguración, cuando Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a la cima de una montaña, fueron testigos de uno de los momentos más espectaculares de la vida de Cristo. Pedro describió el evento, señalando que las vestiduras de Jesús se volvieron más blancas que cualquier blanqueador en la tierra podría lograr, lo que enfatiza la pureza y la santidad divinas que emanaban de Jesús. La luz no provenía del exterior, sino que emanaba de dentro de él, revelando su gloria divina. Marcos 9, 2-3. En la cima, Jesús se encontró con Moisés y Elías, discutiendo su muerte inminente en Jerusalén, la cual sería la liberación definitiva de su pueblo. Este momento simboliza la unión de la ley y los profetas con Jesús en el centro, cumpliendo y unificando ambas tradiciones en su misión de salvación, Lucas 9, 30-31. La presencia de Moisés, quien murió y fue sepultado, y Elías, que fue llevado al cielo sin ver la muerte, representa a toda la comunidad de creyentes, simbolizando la esperanza eterna que tenemos en Cristo, Mateo 17, 3-4. Mientras Pedro sugería construir tres tiendas, una voz del cielo proclamó a Jesús como el hijo amado de Dios, con quien él estaba bien complacido. Este endoso divino reafirma la supremacía y singularidad de Jesús por encima de todas las figuras bíblicas, exhortando a los discípulos y lectores a escucharlo atentamente, Mateo 17, 5. Después del evento, sólo Jesús permaneció con los discípulos, enseñándonos que, aunque Moisés y Elías tienen roles fundamentales en la historia de la salvación, es Jesús quien merece nuestra atención central. No es simplemente uno más entre los fieles siervos de Dios, él es superior a todos, siendo el cumplimiento y el centro de toda la Escritura, Lucas 12 y 27. Jesús instruyó a los discípulos a no revelar la visión hasta que resucitara de entre los muertos, una orden que buscaba prevenir. Jesús mismo nos aseguró que enfrentaríamos aflicciones en este mundo, pero nos animó a tener buen ánimo, ya que él ha vencido al mundo, Juan 4 y 33. El encuentro de Jesús con Moisés y Elías es un momento crucial en las Escrituras, marcando la glorificación del cuerpo humano de Jesús y revelando explícitamente su divinidad. Este evento, que tuvo lugar después de que Jesús revelara su verdadera identidad a los discípulos, ocurrió en el Monte de la Transfiguración, un lugar de revelaciones divinas. Aquí, Jesús fue transfigurado ante Pedro, Santiago y Juan, su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, Mateo 17, 1-2, simbolizando su pureza divina y la majestad del reino de los cielos. En este contexto sagrado, Jesús confirmó su misión redentora, anticipando su sufrimiento, muerte y resurrección como el fundamento del Evangelio. La presencia de Moisés y Elías, representando la ley y los profetas, respectivamente, no sólo valida la misión de Jesús sino que también destaca la continuidad desde el Antiguo Testamento hasta la nueva alianza en Cristo. La transfiguración es una demostración de la pureza y santidad divinas de Jesús, cuya luz emanaba de dentro de él, revelando su gloria divina, Marcos 9, 2-3. Durante la transfiguración, Jesús se reunió con Moisés y Elías, discutiendo su muerte inminente en Jerusalén, la cual sería la liberación definitiva de su pueblo. Este momento simboliza la unión de la ley y los profetas con Jesús, cumpliendo ambas tradiciones en su misión salvífica, Lucas 9, 30-31. La presencia de Moisés, quien murió y fue sepultado, y Elías, quien fue llevado al cielo sin morir, representa a toda la comunidad de creyentes, simbolizando la esperanza eterna que tenemos en Cristo, Mateo 17, 3-4. Mientras Pedro sugería construir tres tiendas, una voz del cielo proclamó a Jesús como el Hijo amado de Dios, con quien Dios estaba complacido, reafirmando la supremacía y singularidad de Jesús por encima de todas las figuras bíblicas y exhortando a los discípulos y lectores a escucharlo atentamente, Mateo 17, 5. Este evento subraya que, aunque Moisés y Elías juegan roles fundamentales en la historia de la salvación, es Jesús quien merece nuestra atención central, siendo el cumplimiento y centro de toda la Escritura, Lucas 12 y 27. Jesús instruyó a los discípulos a no divulgar la visión hasta después de su resurrección, para evitar malinterpretaciones de su mesianismo y asegurar que la revelación de su gloria se comprendiera dentro del contexto completo de su muerte y resurrección, esenciales para el Evangelio, Mateo 17, 9. Jesús aclaró que Elías, en la persona de Juan el Bautista, ya había venido, preparando el camino para el Señor con el espíritu y poder de Elías, como fue anunciado al padre de Juan, Zacarías, por el ángel, Lucas 17. La presencia de Moisés y Elías en la transfiguración de Jesús enfatiza la plenitud de la revelación de Dios, uniendo la ley y los profetas en Cristo, quien al cumplir la ley y las profecías se presenta como la solución definitiva al problema del pecado, ofreciendo gracia y verdad, Juan 1 y 17. La transfiguración ofrece un anticipo del reino de Dios, confirmando la identidad divina de Jesús y su papel como el Mesías prometido, reforzando la realidad del reino accesible a través de la fe en Él, Mateo 4 y 28. El encuentro con el endemoniado ilustra que, incluso en misión divina, Jesús y sus discípulos enfrentaron adversidades. Este episodio destaca que los desafíos pueden preceder grandes victorias espirituales y revelaciones del poder de Dios, Marcos 4, 35-38. Jesús demostró su dominio sobre la creación al calmar la tempestad, preparando el escenario para un encuentro transformador con el endemoniado, mostrando su autoridad sobre las fuerzas espirituales malignas, Marcos 5, 2-5. Este diálogo entre Jesús y el espíritu maligno revela la magnitud de la opresión que el hombre enfrentaba, simbolizando la autoridad incomparable de Jesús sobre lo espiritual y lo físico. Jesús nos demostró que incluso enfrentando a una legión de demonios, su autoridad suprema sobre las fuerzas espirituales del mal es incuestionable, Marcos 5, 9. La mención de legión sugiere la presencia de miles de demonios, reflejando la organización y magnitud de las fuerzas espirituales adversarias. Sin embargo, la autoridad de Jesús es tan amplia que incluso una legión de demonios se somete a su voluntad, resaltando su poder sin par sobre el reino de las tinieblas, Mateo 12, 43-45. La referencia a los ángeles que abandonaron su estado original, Judas 6, subraya la realidad de una batalla espiritual continua entre las fuerzas celestiales y malignas, reforzando la existencia de una jerarquía en el reino espiritual de las tinieblas, así como la certeza del juicio divino sobre ellas. Para los creyentes, es consolador saber que cuentan con el apoyo de Dios y legiones de ángeles celestiales, asegurando protección e intercesión contra los ataques enemigos y demostrando la supremacía del poder de Dios sobre cualquier adversidad. Los creyentes disponen de una asistencia celestial sin igual, además de tener a Cristo, que ya ha vencido las potestades de las tinieblas, cuentan con el Espíritu Santo residiendo en ellos, mayor que cualquier espíritu del mundo. Esta verdad asegura que, independientemente de la fuerza o número de adversarios, los santos no deben temer, ya que el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo, 1 Juan 4, 4. La expresión de los demonios de no ser expulsados de la región indica una preferencia por territorios específicos para actuar, revelando la conexión de los espíritus malignos con áreas particulares. La permisión de Jesús para que entraran en los cerdos demuestra su autoridad sobre ellos, cumpliendo propósitos mayores en su ministerio, Marcos 5, 10-14. La Biblia menciona entidades demoníacas asociadas a regiones específicas, como el príncipe de Persia, destacando la organización territorial en el reino de las tinieblas y la importancia de la oración estratégica por áreas específicas, Daniel 10, 12-14. La historia del endemoniado de Gádere no termina con su liberación, marca el inicio de su misión como evangelista. Libre de la posesión demoníaca, se convierte en un anunciador de la buena nueva de Jesucristo, testificando en las diez ciudades de la Decápolis. Esta transformación resalta el poder redentor de Cristo, capaz de restaurar propósitos y llamar a aquellos que estaban perdidos en la oscuridad, Marcos 5, 18-20. La interacción entre Jesús y los demonios demuestra claramente la autoridad suprema de Cristo sobre las potestades de las tinieblas, sometiendo incluso a los espíritus más rebeldes y orgullosos a su voluntad, evidenciando su poder soberano sobre todos los reinos espirituales y la derrota inevitable de las fuerzas del mal, Lucas 8, 29-33. La destrucción de los cerdos ilustra la naturaleza destructiva de los demonios, que buscan causar daño y sufrimiento a toda la creación de Dios. Este episodio refuerza la necesidad de vigilancia y dependencia de la protección divina contra las estrategias del enemigo, recordando a los creyentes la constante batalla espiritual en la que están comprometidos, Mateo 8, 31-32. Tras su bautismo por Juan el Bautista, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Este periodo de cuarenta días y noches sin alimento fue una preparación espiritual para su ministerio futuro. La intensa preparación para el ministerio que Jesús tenía por delante simboliza también el tiempo de prueba que Israel enfrentó en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Este momento destaca la importancia de depender completamente de Dios y de su palabra ante las adversidades, Mateo 4, 1-2. Es crucial reconocer que el diablo, mencionado en las Escrituras como diábolos, indicando acusador, es una entidad personal y no sólo una abstracción del mal. Como adversario de Dios, lidera un ejército de seres espirituales que buscan obstruir los propósitos divinos. La tentativa de Satanás de desviar a Jesús del camino establecido por el Padre subraya la batalla espiritual continua entre el reino de Dios y las fuerzas de la oscuridad, Mateo 4, 3-4. La palabra griega peiro, utilizada en las Escrituras, puede significar tanto tentar como probar. Mientras que la tentación busca inducir al pecado, la prueba busca fortalecer la fe y la fidelidad hacia el Señor. Dios permite pruebas para refinar el carácter de sus seguidores, pero no los tienta con el mal. En este contexto, los intentos de Satanás de desviar a Jesús sirvieron para prepararlo aún más para su misión mesiánica, demostrando que incluso en las adversidades, Dios puede manifestar sus propósitos redentores. Santiago 1 y 13. En respuesta a las tentaciones de Satanás en el desierto, Jesús recurrió a las Escrituras, mostrando la importancia de la palabra de Dios como arma contra las mentiras del enemigo. Al rechazar la propuesta de convertir piedras en pan, Jesús demostró que obedecer la voluntad del Padre era más importante que satisfacer necesidades físicas inmediatas, estableciendo un ejemplo de confianza y sumisión total a Dios, Mateo 4, 3-4. La humanidad de Jesús y la voluntad del Padre se revelan en su elección de vivir una vida verdaderamente humana, sujetándose a las limitaciones humanas, incluida la forma convencional de obtener alimento. A pesar de tener el poder de realizar milagros, eligió no usar este poder para su propio beneficio, subrayando la importancia de seguir la voluntad específica de Dios para nuestras vidas, incluso cuando esto implica renuncias personales. Esta elección refuerza la enseñanza de que la obediencia a Dios debe prevalecer. Sobre nuestros deseos y habilidades, Filipenses 2, 8 destaca la voluntad del Padre y la tentación de Jesús. Jesús responde a Satanás citando Deuteronomio, creando un vínculo directo entre sus tentaciones y la experiencia de Israel en el desierto. La elección primordial es la confianza en la promesa divina de proveer sustento, incluso cuando los medios visibles parecen ausentes. Jesús recalca la importancia de la fe en la provisión de Dios, al igual que Israel debió haber confiado durante su tiempo en el desierto, Mateo 4. En la segunda tentación, en el pináculo del templo, Satanás desafía a Jesús a demostrar su filiación divina de manera espectacular, citando los Salmos 91 para sugerir que Dios enviaría ángeles para salvarlo. Jesús, por su parte, contrarresta con otro pasaje de Deuteronomio, reafirmando que no se debe poner a prueba al Señor Dios. Este momento resalta la confianza silenciosa de Jesús en la protección del Padre, sin la necesidad de pruebas arbitrarias, Mateo 4, 7. La tercera tentación revela una dimensión universal, donde Satanás ofrece a Jesús todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Este atajo hacia la gloria, evitando la cruz, representa lo opuesto al plan divino para la redención de la humanidad. Jesús rechaza tajantemente la oferta, citando nuevamente Deuteronomio para reiterar la adoración exclusiva a Dios. Este episodio destaca la misión sacrificial de Jesús y su compromiso firme con la voluntad del Padre, Mateo 4 y 10. Al rechazar la oferta de Satanás, Jesús reafirma su autoridad y propósito divinos. Él anticipa la victoria sobre el pecado y la muerte, no a través de atajos, sino mediante la obediencia total a la voluntad del Padre, culminando en su muerte en la cruz y resurrección. La respuesta de Jesús subraya la soberanía de Dios y la esencia de la adoración verdadera y el servicio exclusivo a Él. Deuteronomio 6 y 13. La tentación en el desierto ilustra el considerable poder de Satanás sobre los reinos de este mundo, pero también enfatiza su limitación frente a la soberanía divina. Sólo Dios posee la autoridad última sobre todo. El objetivo último de Satanás, reemplazar a Dios y ser adorado, es la quinta esencia del pecado. Este episodio refuerza el mensaje de que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y obediencia a Dios, no en la búsqueda de poder o gloria terrenal. Mateo 4, 8-10. La victoria de Jesús y la asistencia angélica, tras la firme negativa de Jesús a las tentaciones de Satanás, y el diablo lo deja, un momento que Mateo destaca como de gran importancia cósmica. Este hecho marca el comienzo de la invasión del dominio de Satanás por el Hijo de Dios, como se afirma en Hebreos 1. 6. Cuando Dios introduce a su primogénito en el mundo, ordena que todos los ángeles lo adoren, señalando una victoria significativa en la batalla cósmica que, en última instancia, resultará en la derrota de todo mal y en el establecimiento del reino de Dios en toda la creación. La asistencia de los ángeles a Jesús después de las tentaciones subraya el reconocimiento celestial de esta victoria crucial y el avance del reino. La principal arma de Satanás, la narrativa de las tentaciones revela que la estrategia principal de Satanás es el engaño. Frente a tal engaño, la verdad de la palabra de Dios surge como la mejor defensa y arma. Pedro advierte sobre la libertad de Satanás de rondar como un león rugiente, buscando a quien devorar, un Pedro 5, 8, subrayando que la batalla espiritual continúa hasta que Satanás sea definitivamente derrotado y arrojado al lago de fuego, conforme a la revelación del juicio eterno. Jesús, el juez justo y la promesa de la vida eterna, la autoridad de juzgar está exclusivamente conferida al Hijo, Jesucristo, quien asegura la vida eterna a aquellos que creen en él, trasladándolos de la muerte a la vida, Juan 5, 22-27. Este pasaje resalta la soberanía de Cristo no sólo como Salvador sino también como el juez justo de toda la humanidad, enfatizando la necesidad de honrar al Hijo tal como se honra al Padre. La actividad continua de Satanás y la realidad del infierno, a pesar de la victoria de Cristo, Satanás sigue activo en el mundo, intentando engañar y destruir. La existencia del infierno o lago de fuego se presenta como la consecuencia final para Satanás, sus ángeles y todos aquellos que rechazan la gracia de Dios. La continuidad de la actividad de Satanás sirve como un recordatorio de la urgencia de vivir una vida alineada con la voluntad de Dios y de la realidad del juicio eterno que espera a aquellos que se oponen a él. La continuidad de la actividad de Satanás en el mundo, intentando engañar y desviar a la humanidad de la senda divina, resalta la importancia crítica de mantenerse firme en la fe y en la palabra de Dios. Este constante esfuerzo por parte de las fuerzas del mal sirve como un llamado urgente a la vigilancia y a la oración, enfatizando la necesidad de revestirse con la armadura espiritual completa que ofrece Dios para resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todo, Efesios 6 y 13. El enfrentamiento entre Jesús y Satanás en el desierto, además de ser un testimonio de la victoria divina sobre la tentación, establece un modelo para todos los creyentes sobre cómo confrontar y vencer las artimañas del enemigo. La utilización de la palabra de Dios como herramienta fundamental en la lucha espiritual demuestra que el conocimiento y la aplicación de las Escrituras son vitales para la victoria sobre el pecado y la tentación. Este episodio también prefigura el triunfo final sobre Satanás y sus fuerzas, un triunfo que no sólo fue asegurado por la obediencia y sacrificio de Jesús, sino que también se hará manifiesto plenamente en su segunda venida, cuando el mal será erradicado por completo y el reino de Dios será establecido en toda su gloria. Hasta ese momento, la Iglesia está llamada a avanzar en el poder del Espíritu Santo, proclamando el Evangelio del Reino, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos y demostrando el amor y la justicia de Dios en medio de un mundo caído. La realidad del juicio eterno y la existencia del lago de fuego sirven como recordatorios solemnes de las consecuencias eternas del pecado y la rebelión contra Dios. Sin embargo, en medio de esta advertencia también brilla la promesa de la vida eterna, una promesa que se extiende a todos los que, arrepentidos, reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. La gracia divina, manifestada a través del sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz, ofrece redención y restauración a todos los que se acercan a Él con un corazón contrito. Por tanto, la misión de la Iglesia en el mundo es doble. Advertir sobre las realidades del pecado y el juicio eterno, al mismo tiempo que extiende la invitación al amor, la misericordia y la gracia salvadora de Dios. Este llamado a la conversión y la santidad refleja el corazón de Dios, que no desea que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento, 2 Pedro 3, 9. En este contexto, cada creyente es llamado a vivir una vida que honre a Dios, testimoniando con sus palabras y acciones la esperanza y la transformación que se encuentran en Jesucristo.